¿China qué? ¿China menso o algo así? No me acuerdo qué dice el meme de TikTok. Alguien confirme. Este, a ver, luego sigo leyendo. Nadie me dice nada, cuéntenme. Cuéntenme qué han hecho antes de que empiece a jugar Brawl Stars. Yo les voy a contar que fui a ver Godzilla. Fui a verla ayer al estreno. ¿Alguien es fan de Godzilla aquí? ¿Alguien le gusta Godzilla? Oigan, según yo fui a la hora que era más tarde, escogí según yo. Bueno, en realidad escogí la función que más me quedó. Porque pues no podía ir más temprano. Pero, ay, mi paleta se está derritiendo. Otro día más que mi paleta se derrite. Maldita sea. Porque me dormí un rato hace poco porque salí a patinar. ¡Patinas, Gabu! Pero hoy pareces integrante de Momo. Momo de Twice, ojalá, ojalá. Bueno, el día de hoy, gente, me estoy... ¿Alguien conoce esta paleta? Perdón, es que se está derritiendo mi paleta. Es esta. ¿Alguien conoce? Espérenme, déjenme la agarro porque se está derritiendo. El patrocinio de hoy, gente, va patrocinado por la paleta. O sea, si son de otro país y no la conocen, pues es una paleta que según con la punta puedes pintar. Nunca lo he intentado porque se me hace un desperdicio usar el chocolate para pintar una hoja. Pero es de mis paletas favoritas y aparte creo que es de las más baratas. ¿Sabe a piña? O no sé si... Ah, no, es como naranja. No sé qué sea. ¿Cómo que Twitch se cayó? Twitch no existe. Ah, pues no estoy en Twitch, gente. Espérenme, déjenme prendo en Twitch. Ahí está, ya estoy en Twitch. Ahí estoy, ya estoy, ya estoy en Twitch. Hola, gente de Twitch. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por andar por acá. No hay nadie, pero gracias. No hay nadie, pero gracias. Ah, sí, les contaba de Godzilla. Entonces, según yo, fui a la función más tarde, o sea, la de las 10. Y había un montón de gente. Había un montón de gente y se llenó casi toda la sala. Digo, no estaba tan llena, pero sí había gente. Lo único bueno, consejo, si quieren disfrutar de una función en el cine, es que vayan en la tarde porque a esa hora casi no hay niños. Aunque sí me tocó, sí me tocó una sala donde había pocos niños, pero... Pues es que luego, ¿saben? Los niños lloran y hacen cosas raras, entonces no se disfruta una buena función. Hola, Malixis. Hola, MJ. ¿Cómo están? Llegué tarde o temprano. Pues acabo de prender hace justo tres minutos. Ir a la última fila. Miren, el secreto, según yo, había visto que... Según yo, en el cine, es ponerse en medio. Porque en medio, según es donde dan las bocinas. Entonces, no es ni muy atrás, sino ponerse en medio. Entonces, ¿qué otro secreto del cine conocen? Gracias, gracias, Malixis. Y te la rellenan, que sí te hacen un refil. Eso nunca lo he probado, pero según sí, sí se puede. ¿A ti te gustan mejor los asientos de atrás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Para que no enfaden. Este, pues sí, porque... Bueno, yo casi siempre me siento en los asientos de atrás y en la parte de en medio. Pero luego, ¿cómo decirlo? La gente en los asientos de atrás se pone rara, ¿saben? Entonces, segundo, el mejor es estar en medio. ¿Ustedes qué opinan? Gracias, muchísimas gracias a Chávez. Hola, Caramelo, ¿cómo están? Oigan, ¿están listos gente de YouTube y gente de Twitch? Si no han entrado al concurso, tengo un giveaway donde voy a estar sorteando la skin del primo tigre. Lo único que tienen que hacer, gente de YouTube, es que creo en la descripción de este live. Pueden ver que hay un link que dice, participa en el sorteo de Instagram. Entonces, ahí pueden ver. Voy a hacer el sorteo a las... ¿A qué hora lo hago? ¿9.40? A las 9.40 hago el sorteo. Entonces, este... Pues nada, gente. Espero que suerte. Ojalá gane alguien que esté en el live. Es un sorteo express, lo voy a hacer hoy porque... Literalmente, no sé qué hora es en Finlandia, pero mi link caduca mañana en Finlandia en la tarde. Como a las 6 de la tarde de Finlandia, que no sé qué hora sea. Según yo, son como las... Son 8 horas de diferencia. Si son las 9, allá son como las 8 de la mañana. Sí, ¿no? Son como las 8 de la mañana en Finlandia, algo así. Entonces, este... Con nada, queda poco tiempo. Así es que solo le voy a dar a la persona que gane literal como 5 horas para que pueda reclamar su... Su previo, porque si no, pues lo voy a tener al segundo. Entonces, si quieren ganar una skin del Primo Tigre, vayan rápido a mi Instagram. Ahí está un video donde van a aprenderse datos interesantes de esa skin. Que es un luchador, ¿alguien sabía? Mucha gente, según yo, pensaba que era de un juego de King. Creo que se llamaba King de Tekken, algo así. El videojuego. Pero no, gente. Realmente, el personaje de ese videojuego es un jaguar y claramente dice el tigre, no el jaguar. Entonces, este... Está inspirado en ese luchador. ¿Qué pasó, Christian? Bienvenido. Tiene... Hazme caso. Hola. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Espero que no esté cerrada la puerta del baño. ¿Cuál? ¿Cómo que la puerta del baño? ¿De qué hablan? ¿Cómo que cerrada la puerta del baño? Oigan, ¿sí me pueden ver? La gente de... Siempre que me meto, no sé si me está viendo la gente de... Siento que me volteo mucho que la gente de YouTube no me puede ver. Este... ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Muy bien, conejos. La verdad es que estoy bien. Un poco triste de que se está derritiendo mi paleta. Y otra vez, no sé por qué me dan ganas siempre de comer algo en stream, ¿saben? Como que siempre me dan ganas de arruinar mi setup en stream. No sé, no sé qué me pasa, gente. ¿El jaguar es Max? ¿Max es un jaguar? ¿Max tiene un skin de jaguar? No lo sé, no lo sé, Rick. Oigan, y también estoy muy feliz porque literalmente estoy como... Ahorita no sé cuánta gente, si son nuevos y no me han seguido en YouTube. Vean su follow porque literalmente estoy como a 90 personas. Estoy de 90 personas de llegar a los 3,000 en YouTube. Entonces, si no me siguen, por favor, ayúdenme. Porque ya estoy acá sin nada. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos los que se han inscrito. Bueno, suscrito. Hola, Axel, ¿cómo estás? Hola, soy nuevo. Gente, si quieren participar, tenemos giveaway de la skin de El Primo. Y únanse a Discord porque también voy a hacer un sorteo especial para los de Discord. Que, pues, no se enteraron porque no estuvieron ahí. Pero, este, la gente de Discord, el top 15 de las personitas que más están activos en el server. Pues hoy, hoy, hoy se llevan una skin de Karzultán. Y voy a estar, vamos a estar regalando más skins de Karzultán. Entonces, este, pues, nada. Síganme en todas mis redes. Entren al Discord. Que ahí es donde se enteran de todo primero. Fue mi hermano. ¿Cuál hermano? No sé de qué hablan. Wow, wow, wow. Hola, Like. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Están listos? Que a las 9.40 todavía tienen 20 minutos. A las 9.40 el sorteo. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar a dos personas de TikTok. A dos personas que participaron en TikTok. Y a dos de Instagram. Entonces, con esas cuatro personas hago la ruleta. Y ya el que quede ganador. Voy a escoger a dos. Obviamente, el primero gana. Pero si el primero no reclama en cinco horas su skin. Se la daré al segundo. Y así, hasta que alguien gane. Hasta que alguien me conteste y diga. Ya, ya, dame la skin. Porque se vence mañana. O sea, se vence en unas cuantas horas la skin. Entonces, ya la tengo que... Ya se las tengo que regalar. Gracias, Funko. Muchísimas gracias por... Ya está fijado. Ah, ok, ok. Ahí están para los que quieran participar. Mientras, este... Pues vamos a jugar un ratito, gente. Déjenme acabo mi paletita. Mientras, cuéntenme... Este... Otro hack que se sepan del cine. La verdad es que no me hace muchos hacks del cine. Miren. El año pasado gané... Gané ir al cine gratis. Imagínense. Gané ir al cine gratis durante un año. Y a lo mucho solo fui a ver John Wick. ¿Qué otra vi? Creo que a lo mucho fue ver como cuatro películas. Qué decepción, gente. No soy alguien que voy al cine constante, la verdad. Creo que vi otra. No me acuerdo qué otra película vi. Pero la verdad es que yo creo que me he de haber ahorrado como... 300 pesos, algo así. No me ahorré mucho. Y todavía me di el lujo de ver John Wick dos veces. Dos veces vi John Wick. Entonces, este... Pues nada. El quien va al cine de seguro va a de saber más hacks. Nos vemos. Manuel, gracias por andar por acá. Gracias, Cristian. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Hola, Ian. Este... ¿Cómo te puedo agregar? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, Lady. ¿No tienes qué? ¿Tweet? ¿No tienes Twitch? No se preocupen. Por eso estoy haciendo como live en diferentes plataformas. Para... Porque sé que hay gente que no tiene Twitch. No tiene Twitch. Hay quienes tienen TikTok. O sea, todo depende. Hola, Perko. ¿Cómo estás? ¿Qué tenía que hacer para entrar al sorteo? Arriba está fijado el comentario. Gente de YouTube, si quieren participar, está literal en mi... En mis enlaces de mi biografía. O si no, está aquí en la descripción de este live. Ahí está. Dice Instagram, sorteo. Con eso participan. Píquenle, píquenle, gente. Que en unos minutos, en unos minutos se viene el sorteo de la skin. ¿Quién ganará? ¿Saben qué es lo bueno de ser un streamer pequeño para ustedes? Que no mucha gente participa y que ustedes pueden ganar. Tienen más esperanza de ganar algo conmigo. Que ganar con cualquier otro streamer que es más grande. ¿Subiste competitivo? No he subido. Ya no quiero subir porque me da miedo. Me da miedo perder lo poco que ya gané. Entonces ya no quiero subir. Me quedé en Diamante 3. Y ya no quiero subir. ¿Qué pasó, Christian? ¿Cuántas copas tengo? Tengo 30k de copas. Déjenme subo video y déjenme acabo mi paleta, gente. Porque se me está derritiendo. No sé por qué me da pena comerme la paleta en stream. Y es que se me antojó muy porque hace mucho calor, gente. Soy de la persona que se le derrite la paleta. Oigan, es que hace tanto calor que no dura nada la paleta. ¿Qué onda? Bueno, ya la voy a dejar aquí. La voy a dejar aquí, gente. Este, hola, Juanilio. ¿Cómo estás? ¿Twitch no estaba caído? ¿Quién? ¿Twitch nunca se ha caído, gente? ¿Twitch siempre ha estado vivo? Ok, déjenme subo esto a mis historias y ya. Déjenme subo esto a mis historias y vamos a hacer el sorteo. Mientras, vamos a jugar unos amistosos, ¿les parece? En lo que se llega el sorteo, vamos a jugar unos amistosos. Hay un desafío para ganar un pin de... ¿De qué es? No me acuerdo de qué es el pin. Ah, del conejito. No me gustó mucho ese pin, pero pues, oigan, es un conejo de pascua. Entonces, este... Pues, nada. Vamos a jugar ese y vamos a jugar un tipo, ¿adivina quién? Un tipo, ¿adivina quién en Brawl Stars? Ahorita les digo cuál es la dinámica. ¿Qué ganan? Nada, solo diversión. Ganan solo diversión el día de hoy porque, pues, oigan, ya surtí un montón de cosas. No saben, no tienen idea de lo mucho que me ha costado últimamente conseguir este Recompensas. Porque, pues, últimamente había estado... El mes pasado había estado un poco inactiva. Entonces, este... No había, este, podido... Podido, este... Como creador te dan puntos cada que tienes más seguidores. Cada que subes cierto tipo de contenido, pues, te dan más puntos. Pero, pues, el mes pasado no pude hacer mucho, ¿saben? Entonces, este mes estoy tratando de... Pues... De cumplir más retos. Por ejemplo, ya casi llegamos... ¿Cuántos somos en YouTube? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede ver cuántos somos en YouTube? Este, no sé si ya llegamos a los 3K. A ver, déjenme ver cuántos somos en YouTube. Tengo miedo, tengo miedo. ¡No! ¿Cómo que todavía nos falta? Dejen su like, gente, que me anda viendo de YouTube. Suscríbanse, suscríbanse. Esto ya casi nada, ¿no? No manches, me falta... No sé cuánto me falta. Perdón, me pongo nerviosa. Es que no se actualiza luego, luego. A ver, espérenme, espérenme. Ahorita les digo, ¿cuántos somos actualmente en YouTube? No, todavía falta muchísimo. Somos 2,930. Faltan 70, ¿no? Faltan 70 personas para llegar a los 3,000. Entonces, pues, nada, dejen su like, gente. Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Christian? No sabes jugar a Brom Stars. Pues, mira, puedes practicar. Yo te recomiendo que practiques y que entres todos los días y eventualmente... Ah, y que veas, pues, obviamente a... A este... A proplayers. Entonces, este... Con eso puedes aprender un montón. Con 80 personas. No, son 70, ¿no? Si son, este... 930, son 70, ¿no? ¿Quién es mejor, el sensei autopuntado o el presidente? El sensei del autopuntado. A ver, espérenme, déjenme les comparto. Déjenme les comparto este... No sé por qué no se... Se muestra. A ver, espérenme. Déjenme ver qué está pasando por acá. A ver, ¿ya pueden ver? Ay, no, no pueden ver. Espérenme, hay gente de... Espérenme, hay gente de... De YouTube, que no sé por qué no pueden ver. Creo que los de Twitch ya pueden ver. Espérenme, déjenme ver por qué no puede ver la gente de... Ahí voy, ahí voy. Aguántenme tantito. No sé qué pasa. Ahí está. Ah, ya, es que estaba... Estaba hasta arriba. Perdón. Ahí está. Ahí está el juego, gente. Miren, quiero completar el desafío. Creo que ya solo me faltan, este... Ya solo me faltan... Ay, no, me faltan 5 misiones, ¿no? Me faltan 5 misiones para ganarme el pin de el conejito. Este, la verdad es que sí lo quiero. No se me hace tan lindo, pero... Pues lo quiero ganar, gente. Nada más que los mapas ahorita están muy feos para Spike. Entonces yo creo que... Y miren, esto ya casi nada. Esto ya casi nada de ya obtener la maestría de Spike. Entonces, bueno, no, todavía me falta un montón. Pero hay que ser optimistas, gente. ¡Hola, Rosman! Cone, ¿adivina quién llegó a maestros? ¿Tú? ¡Felicidades, Rosman! Muchas felicidades por llegar a maestro. ¿5 misiones o 5 partidas? ¡5 partidas! Sigue así y vas a conseguir lo que quieres. Gracias, Cristian. ¡Qué lindo! ¿Una cree qué? ¿Uno cree una cuenta nueva hace 5 meses? ¿Sigo en 20.000 copas? ¿2.000? Pues... Este... Pues no sé, no sé. ¡Hola, Jorge! ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo tengo maestría completa de Larry. ¡Ya tan rápido! ¡Tienes la maestría de Larry! ¡Wow! ¡Felicidades! Pues bueno, ¿alguien que quiera entrar? Si alguien quiere entrar a Chávez. A Chávez dijo que quería entrar. ¿Dónde estás, Chávez? ¡Pues ni siquiera estás, Chávez! ¿Ni siquiera estás en el juego para jugar un ratito? Voy a hacer eso. Recuerden que en unos minutos ya va a estar el sorteo, gente. Entonces, pues nada. Mucha suerte a los del... Mucha suerte a los del server. Mucha suerte a todos. A ver, déjenme prendo en el TikTok. Ahí está. Ahí está. Déjenme quito... Déjenme quito esto. Ahí está. Hay muchas cosas en el TikTok. Ahí está. Ahí está, ahí está. A ver si no se aloca mi computadora, gente. Estoy en todos lados hoy. Hola, y la de Shelly. Yo quiero entrar. Aló, pues si quieres entrar, ¿quién es mejor? ¿Naruto o Goku chiquito? Creo que Goku chiquito. Creo que me gusta más Goku. No sé, ¿ustedes qué piensan? No sé, es que saben... Goku me gusta porque sí vi todos los capítulos y Naruto no me fune, no he visto todos los capítulos de Naruto. Y lo peor de todo es que yo sí soy de las personas que le gusta ver con relleno. O sea, a mí no me importa que tenga relleno, pero a mí sí me gusta ver las cosas que tengan. O sea, si tiene 100 capítulos y 20 son con relleno, yo los tengo que ver porque si no... me da ansiedad no tener contexto. Entonces, este, pues eso. Hola, ¿cone puedo jugar? Tengo... Sí, 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 Gabo. Sí, 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 sí puedes jugar. Voy a tratar de pasar el desafío, pero voy a escoger otro brawler. No voy a escoger a Spike porque siento que... Por los mapas, sobre todo por los mapas, siento que no vamos a poder ganar, ¿saben? ¿A quién me recomiendan en este mapa? Ahora yo solo lo voy a hacer para ganar el desafío. Yo soy una persona con tan mala suerte que de seguro no ganó ni un sorteo. Pues tú mismo te lo estás diciendo. Hola, cono. Hola, este... Ay... Media, ¿cómo estás? Medias, bienvenido. Besitos, medias. Hola, este... Arby, soy tu fan. Muchísimas gracias. Hola, Alan. Bienvenidos. Estamos jugando un ratito para el desafío. Entonces, ¿a quién me recomiendan en este mapa? ¿A Bo? A ver, vámonos con Bo. Vamos a ver con la mejor skin de Bo. Bueno, no. Creo que la mejor skin de Bo es... Hasta ahora. Ay, es que no sé. Esa sí está muy épica, pero... Muy cara. Entonces, creo que la mejor precio-calidad estoy entre Bo, Meca. O esta. Es que la verdad es que esta también está bien. No sé, se ve muy malvado Bo. Me gusta, me gusta. Muchísimas gracias, Dylan, por el follow. Gente de TikTok que acaba de llegar. Tengo un... Este... Tengo un giveaway en donde pueden participar. Estoy sorteando la skin del primo. En mi último video de TikTok. Voy a participar a las... Voy a dejarlo a las 9.50. A las 9.50 hago el sorteo. Entonces, vayan a participar. Pero solo tienen que seguirme, darle like y mencionar a los amigos. Y con eso tienen... Con eso tienen para poder participar. El sorteo lo voy a hacer en vivo. Porque me gusta ser transparente con todos. Entonces, muchísima suerte. Los TKM, gente de YouTube, también. Vayan, vayan. Mañana harás directo. Sí. ¿Cómo estás, Jorge? Eh... Colt. A ver, Colt. Oigan, pero no soy tan buena con el Colt. No me funden, pero no soy tan buena. Hola, José. Gracias por la rosa. Gracias, Chizuru. Muchísimas gracias por la rosa. Están listos. Están listos. Hoy quiero llegar, gente. Hoy quiero llegar. O sea, nos faltan 80 personas para llegar a los 3K en YouTube. Entonces, ojalá y hoy se logre. Hoy... Hoy tengo fe que se va a lograr, gente. Entonces, pues a ver qué tal nos va. Kune, en esa hora estaré más que dormidón. Mimu, pero no te preocupes si te quedas dormido. Ay, no. Pero es que me tienen que contestar rápido porque si no se vencen. Mira, Mimiku. Sí. Pon una alarma de aquí a una hora. O bueno, de aquí a cinco horas. Para si ganas que reclames tu skin. No, Manchin, tienen a Melody. ¿Cómo es posible que ya tengan a Melody? No, imposible, gente. Ganarle una Melody. Imposible ganarle una Melody, gente. ¿Cómo que a la de primeras me sale una Melody? Oigan, sí somos muy inútil. No, 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 ¿qué? Vean, ¿cómo le podemos ganar a eso? Está bien rota. Está bien rota la Melody. ¿Dónde está? Hola, Suarez, ¿cómo estás? Hola, me llamo Coco Loco. Vengo del futuro a ayudar. He ayudado a otros streamers en Brawl Stars. Hola, Coco Loco, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por andar por acá, Coco Loco. Quítate a la albóndiga. ¿Quién, yo? Yo soy una albóndiga. ¿De qué hablas? ¿Cuál albóndiga? ¿Pero a quién me llevo? O sea, ¿a poco le diste al albóndiga, Bonnie? ¿Qué onda? Gracias, Chitsuru. Gracias, Alexito, por esas rosas. Se los agradezco mucho. Este, wow, muchísimas gracias, Isaac, por ese cofre. Gente de TikTok, hay cofre. Píquenle, píquenle. No sé qué se ganan. ¿Qué se ganan con los cofres? ¿Monedas? Píquenle al cofre que Isaac donó un cofre. Muchísimas gracias, Isaac, por ese cofre. Ok, ok. ¿A cuánto estamos? Queda poco tiempo, gente. Queda poco tiempo para el giveaway. Este, hola, ¿cómo estás? Yo quiero jugar y ayudar a muchas personas. A muchas personas. Hola, Alu, ¿cómo estás? Este, ¿utiliza Leon o Spike? ¿Sí utilizo Spike? ¿Sí me llevo al Spike? No lo sé. Ok. Pues, a ver, me voy a ir con Bo una vez más. Y si no funciona, me llevo a Spike. Eh, cosplay de Melody, ¿cómo se hace? Este, pues estoy juntando para poder hacer el cosplay de Melody. Oigan, sale muy caro. Sale muy caro hacer el cosplay de Melody. Sale en... ¿Sí me escuchan bien en el micrófono? ¿Se escucha en mi ventilador? ¿Alguien avísenme? ¿Por qué? Porque modifiqué un poco el micrófono. Porque me di cuenta que... Hay cosas que... Como que de repente me tapaba mucho la voz. Entonces, este... Avísenme, gente. Ay, no me digan que ahorita hay pro players. No me digan que ahorita hay pros. Literal, el Funko está haciendo todo el trabajo. Ahí te va, Funko. Ahí está. Se hizo toda la chamba, gente. Uf, uf, se logró. Miren, ya con el Bo me fue mejor. Ahí te va, amigo. Buena, 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 buena. ¿Qué? No. No se metió. Buena. Yay. Se logró, gente. Se logró. Por fin. Una. Una de cuántas. No sé cuántas. Hola, el gallino. ¿Cómo estás? Hola, weicho. ¿Oyes el giveaway? Sí. Hoy es el giveaway, gente. Les dije que iba a ser express. Este... Pues nada, gente. Tuvo que ser express porque, pues... Pues... Hola. Hola, pandita. ¿Cómo estás? Hola, weicho. Va a estar a verlo hacer de nuevo. Buena, buena. Gracias, Funko. Este... Quedan cuatro días para que acabe el competitivo. Híjole, gente. No creo lograrlo. Gracias, Jiki. Muchísimas gracias por el perfume. Eh... A ver, vamos a ver. Hola, ¿cómo estás, Mr. Virtual? ¿Puedo participar? Gracias, Cristian. Muchísimas gracias. ¿Cuál es mi brawler favorito? Spike. Spike, sin duda, es de mis brawlers favoritos. Este... ¿Cuánto tiempo falta? Ojo, quedan diez minutos para el sorteo. Diez minutos, gente. Todavía pueden participar. Gente de TikTok puede participar en el último video que subí. Con datos curiosos de la skin del tigre. Y gente de YouTube. Este... En la información de este like. Ahí viene un link para Instagram. También ahí pueden participar. Voy a escoger a dos personas de Instagram. Y a dos de TikTok. Y pues nada. A ver este... A ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va. Este... Voy a dejar a... Voy a dejar este... A la primera persona. Si no contestan cinco horas. Voy a contactar a la segunda persona. Y así. Hasta que alguien me diga... Dame la skin. Y ya. Y ahorita vamos a ver... Este... Si no me siguen en Discord. También este... Hice una dinámica en Discord. Que a la gente que estuviera más activa este mes. Bueno, en febrero. O en marzo. Si, fue en febrero. La gente que más hubiera estado activa en febrero. Es la que se iba a ganar. Iba a poder participar en una ruleta. Con quince personas. Para llevarse a Karzultán. No tenían que hacer nada. No manchen. El Funko anda haciendo todo. ¿Qué onda? Lo dejamos solo, gente. No fuimos suficiente soporte para él. Lo dejamos. F. Ahí vamos. Ahí vamos, Funko. No te desesperes. No. Corre, Funko. Corre. Mete. Fue tres atrás de él. Y logró meter. Buena, Funko. Está haciéndose la partida. Él solo. Buena, Funko. Buena. No, 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 no. 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 No, le pasé la... ¿Cómo que le pasé la pelota? No. Ay, ay, ay. Ay, no. Vámonos para arriba, gente. Ay, ay, ay. Ay, amigos. Ahí voy, ahí voy. Ahí te va la pelota, Funko. Mete gol. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. La teníamos. Aún así con el pésimo team, Funko lo está logrando. Mi objetivo. Mi objetivo es verdad. Cuéntate, Funko. Aguanta, aguanta. Súbete por acá. Yo te hago segunda. Yo te hago segunda. No pueden pasar. No pueden pasar. Híjole. Complicado. Complicado cuando teníamos la oportunidad, gente. La verdad es que nos salvamos de varios goles. Hola, ¿cómo estás, milanesa? Soy David. ¿Qué haces directo? Es que quiero ser activo. Este, normalmente a las 8.30. Este, Death. Tómalo. Tómalo. Los mereces. Muchísimas gracias, Alex. Gracias por esa rosa. Hola, Pato. ¿Cómo estás? Hola, Humberto. Gracias por esa rosa y por ese corazón. Bienvenidos, este, Pato y Humberto. Thank you. Gracias, R. Muchísimas gracias. ¿Cuántas copas tengo? Pues, miren, gente. La verdad es que no ya sé cómo he llegado a los 30K. Hasta ahorita me sigo preguntando cómo es que llegué a los 30K. Hola, Alex. Bienvenido. ¿Cómo pueden participar? Los que están en TikTok, literal, solo tienen que ir a mi último video, que hablo de la skin del tigre, y con eso participan. Y los que están en YouTube, participan entrando aquí en la descripción de este live. Viene un link donde pueden entrar directamente a Instagram. Ahí estoy haciendo el sorteo. Lo único que tienen que hacer es darle like y mencionar a dos amigos. Que no sea gente famosa, porque alguien mencionó solo a una persona y alguien mencionó a un brawltuber, o no sé cómo se le diga a los que hacen streams, que diga a los que hacen videos de YouTube. Ups, sí son brawltubers, ¿no? No sé cómo decirlo si fue así como de, dije que no gente famosa y no influencers, así es que mencionen a sus amigos. Y si no tienen amigos, mencionen a alguien que haya comentado. Y pues ya, forma fácil, si no tienes amigos, mencionen a alguien que haya comentado, seguramente también querrá ser tu amigo. No sé, gente. No puede ser. Odio cuando me hacen eso. A ver, Rico, tú no me simpatizas. Ay, era más suerte el Rico que yo. Entonces, ¿a cuánto estamos? Ok, cinco minutos. Esta es la última partida, gente. Y se viene sorteito. Muchísima suerte. La verdad es que esa skin ya casi... Ya casi se está quedando, porque... Pues, oigan. ¿Cómo? ¡Me morí! Me morí así nomás. No puede ser. Oigan, ¿creen que logremos el desafío? No lo sé. El desafío del conejito. Cuidado, que ahí está el Cordelius, Funko. No, la verdad es que Funko se está haciendo las partidas él solo, gente. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Te odio tanto, Cordelius. Literalmente Funko se está haciendo toda la partida. Ay, la pelota está ahí. F, gente. Qué frustración. Qué frustración de Funko. Que no podemos meter ni un gol. Ahí vamos, ahí vamos, Funko. Ay, espérame. Ahorita te hago segunda. Tonto Cordelius. No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no. Ya, gente. Vamos al sorteo. Este... N persona me dice que diga a Roten Sala. Cone, primero. Este, ves acá Brawler. Más te molesta que jueguen. Cone, primera vez acá. Hola, It's Kevin. ¿Cómo estás? Por eso... Por eso Cone y no Conegyri. Conegyri. ¿Cuánto cuesta la moneda de TikTok? ¿Me pueden ayudar? No sé. ¿Cuánto cuesta una moneda en TikTok? Como 10 centavos, ¿no? Por ejemplo, una rusa, según yo, son como 10 centavos. No lo sé. ¿Cuánto sería en dólares? Este, un centavo de dólar. Jajaja. Aquí, gente. Vamos a hacer la ruleta. Vamos a sacar de una a los participantes. Si participan, pues ya, gente. Ya se logró. Si no, pues Efe. Vamos a ver. ¿Dónde están? No olviden dejar su like, gente de YouTube. Me están viendo un montón y no han dejado su like. Si por cada like que me dejaran, ya me... Así me recomienda el algoritmo. ¿Cómo que nada más 10 likes? Un like. O sea, me están viendo un montón de personas y nada más un like. ¿Qué está pasando, gente? Hola, Brenda. Qué gusto que estés aquí, Brenda. Qué linda. Hola, Jere. ¿Cómo estás? Yo también soy youtuber de... De Brod. Váyanos a seguir a Faku. Este, oye, Conigueri. Gracias a tu evento de San Valentín, Cosi. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cuándo es un evento de San Valentín? ¿En serio, Emi? ¿Buscaste un dúo? Wow, oigan, no me digan eso. Bueno, apenas acabo de ver... En un concierto... ¿De qué banda fue? No me acuerdo si fue de Blink. No me acuerdo si fue de Blink que... Estaban cantando una canción. ¿Sí fue de Blink? No me acuerdo, pero apenas en un concierto vi que un chico le pidió... ¡Ah, no! Fue al revés. Una chica le pidió matrimonio a un chico. Obviamente nadie les prestó importancia de los que estaban cantando. Pero le pidió matrimonio a una chica a un chico. Fue lindo, fue lindo. Y también fui a un concierto donde... La verdad, ese sí fue más fake. Fue más para llamar la atención, creo yo. En donde igual estaban cantando una canción. Una banda. Pero ahí sí los de la banda los subieron. Es de una banda... Pues no tan conocida en México. Y el chico le pidió matrimonio a la chava. Y le preguntó, ¿hace cuánto se conocen? Y dijo, hace como tres meses. Y dije... Nada, me chico que ya le está pidiendo matrimonio. O sea... Sí entiendo que te puedes enamorar de alguien muy rápido. Pero oigan... Tres meses y ya matrimonio. Aguanten. Te enconozcas un poco más. Fue y ponte al spike. Sí, Funko. Este... Hola, pandita. ¿Cómo estás? Hola, Foxy. Hola, ya participé. Están listos. Fue y gracias a tu evento de... Fue y gracias a tu evento de San Valentín. Ya tengo hijos, pero no ha pasado ni ocho, ni nueve meses. Este... Hola, Brenda. Hola, TKM. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Mañana haces directo, porfa. Hasta la muerte. Pues miren, hoy voy a hacer directo en YouTube hasta llegar literal. No sé cuántos somos ahorita. Pero voy a hacer este directo hasta que llegue a los 3K. Así es que sin querer va a ser extensible. Miren, me faltan 40 personas. Me faltan 40 personas en el YouTube para llegar a los 3K. Ay, ya casi, ya casi, gente. Es el hora. ¿Están listos? Ya no la voy a hacer tanto de emoción. Déjenles compartir tu pantalla. Ay, qué emoción. Estoy emocionada. Estoy emocionada, conejos. Porque la verdad es que... Pues sí me ha costado trabajo subir en YouTube de seguidores. Pero más que eso, pues... Es importante para la monetización, ¿saben? Lo más importante es... Si realmente algún día quieren apoyar a un creador, vean todos sus videos. Todos sus videos todas las veces que puedan. Porque... Pues... Es importante. Voy a escoger a dos de TikTok. Déjenles compartir tu pantalla. Voy a escoger a dos de TikTok. Y... Pues mucha suerte a todos. Se viene, gente. Se viene sorteo. Gente de TikTok todavía pueden participar. Gente de Instagram que escribió. Participen, participen. Se viene... Se viene la sorteación, gente. ¿Me puedes dar consejos de amor? ¡Wow! Muchísimas gracias. ¿Quién hizo esa donación? ¿Qué onda? ¿O quién donó tanto? Se me buggeó el TikTok, pero no sé quién donó tanto para el cosplay de Melody. Muchísimas gracias. ¿Quién donó? ¿Por qué no me aparece? ¿Alguien donó un montón en el TikTok? Muchísimas gracias. Persona que donó tanto que cumplió la meta para el cosplay de Melody. Gracias. Thank you. No sé quién lo hizo, pero gracias. ¡Fue Gato! ¿O fuiste tú, Leonardo? Creo que fue Leonardo porque me donó. ¡Muchísimas gracias, Leonardo, por el GamerCat! ¡Gracias! Thank you. Gracias. Cada día más cerca de ese cosplay, gente. Cada día más cerca. Gracias, Leonardo. ¡Qué lindo! Gracias por el gatito gamer. Está bien lindo. Este... Ya dejaré reproduciendo sus videos toda la noche. ¡Ay, muchísimas gracias, Chávez! Oigan, es que eso es lo que me falta. Llevo mil... Mil trescientas horas de cuatro mil horas que me faltan para monetizar. O sea, me falta subir muchísimos videos, conejos. Muchísimos, muchísimos. Para poder este monetizar en YouTube. Que pues la verdad ese es mi... Ese es mi sueño, gente. Yo sé que hay muchos streamers que ustedes conocen que a lo mejor y pues ya... Ok, voy a escoger primero a los primeros dos ganadores de YouTube. Recuerden que voy a escoger a dos y dos y al final hago una ruleta. ¡Están listos! Estoy emocionada, gente. No sé quién va a ganar, pero muchísima suerte. Déjenles compartir tu pantalla. Se viene, gente. Se viene. Ahí está. Ya estoy enseñándolo en YouTube. Aquí está. Ahí está el app para hacer sorteos para que vean que esto es... Antes, ¿se acuerdan que en la televisión aparecía un señor? Que aparecía un señor que decía el no sé qué del gobierno. No sé qué de no sé qué. Era un señor que certificaba que si era legal. Oye, que hoy lo voy a hacer legal, gente. Por eso es que la mayoría de mis sorteos los hago en vivo. Para que vean que no hay truco, que esto es real. Entonces, pues vamos, gente. Vamos a ponerle ganador. Ganador skin. Ojo que todavía no se la ganan. Que salgan solo quiere decir que están a un paso más. Que están a un paso más del cielo. Vamos, vamos, vamos. Déjenme le doy refresh porque entró más gente. ¿Cómo que ya no entró más gente? Ok, ni modo. Se lo perdieron, gente del TikTok. Se viene. Voy a escoger a Luz. Ahí están todos los que participaron. Si se ven, digan hola. Mucha suerte. Vamos a ver. ¿Quiénes son nuestros primeros dos participantes para este sorteo? Todavía puede participar los de Instagram. Así es que corran al Instagram si es que no han participado. Ok, un chico más y el rincón del cuate. Ok. Ellos son los que vamos a escoger de TikTok. Ellos son los que vamos a escoger de TikTok. Un chico más. Un chico más 89. Y el rincón. Ahí está. Ellos son los finalistas de TikTok. Ahora van los de... Píquenle, píquenle rápido al Instagram. Métanse. Que ya voy a escoger a los del Insta. Están listos. Ay, pérenme, pues es que no está viendo. Pérenme, es que no están viendo los del TikTok. Ahí voy, ahí voy, gente del TikTok. Que siempre se me olvidan compartirles. A ver, ¿dónde está? Ok. Creo que ya pueden ver, ¿no? ¿Ya pueden ver, gente del TikTok? Ahí está. Ellos son los que están por aquí. Muchas felicidades. Todavía no ganan, pero están a un paso. Hola, Gumball. En la madrugada me das consejos de amor. Voy bien rápido al Instagram. Si todavía no han ganado nada. Córrele, córrele, gente. Píquenle, píquenle. A ver, déjenme ver este... No sé qué están diciendo los de YouTube. Déjenme ver para el YouTube. Ahí, ¿dónde está gente de YouTube? Es que de repente no los puedo ver, ¿saben? ¿Dónde estoy? Acá estoy. Ahí está. ¿Puedo jugar? Yo no tengo. Hola, Ronnie. Hola, Angélica. ¿Cómo estás? Hola, Pepino. ¿Están listos? A ver. Se viene, gente. Ahora me faltan los de Instagram. Este, nada más déjenme. Déjenme. Les dejo de compartir pantalla porque no me quiero doxear. Ya que últimamente me he doxeado. Déjenme. Pongo cámara por acá. Cámara por acá. Y cámara por TikTok. ¿Dónde estoy? Ah, ah, ah. Ahí estoy. Ok. Déjenme. Ahora van los de Instagram. Déjenme. Copio el link. ¡Córrele, córrele! Todavía pueden participar. Píquenle al Instagram. Déjenme. Voy nuevamente para la app. Ok. Vamos a ver. Sorteo en Instagram. Ahí está. Oigan, es que luego me doxeo, gente. Ni modo. Los que participaron, conejos. Déjenme ver dónde está. ¿Por qué no aparece mi... Tiempo 56 comentarios. Ok. Debe de ser este. Porque es mi última publicación. O que conecta con Instagram. Ok. No me estoy doxeando, ¿verdad? Porque suelo doxearme a cada rato. Eh, nunca me dijiste... Hola, hola maestro. ¿Cómo estás? Yo solo soy un chico más. Enseña tu correo. Shushu. 10.56 probabilidades. Ok. Ya está. Voy a cargar los comentarios. Déjenme ver si no me sigo doxeando. Ok. Ya les puedo compartir. Ahí va. Ahí está cargando. Ahí está, gente. Voy a escoger también a dos por acá. Oigan, solo tengo una skin. Entonces... Voy a escoger a dos por acá. A ver... Ahí está. También los de TikTok para que puedan ver. Ok, ok. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Este... Remy. ¿Cómo se participa? Pues ya... Pues ya tenían que dejar un comentario. Entonces, pues nada, gente. ¿Están listos? A ver, ahí va. Ok, voy a escoger... Ok, dos. Vamos. Esquil. Le vamos a poner así. Este... Ah, oigan, por cierto, tengo que ver... Tengo que ver este... También... Ahorita tengo que checar que las personas que quedaron... Este... Se han... Hayan cumplido con todo. Entonces, ahorita lo reviso. Ahí está. Oigan, participaron 59 personas. Entonces, no participaron tantos. Ya vieron. Tienen más oportunidad de ganar. Hola, Mario. ¿Cómo estás? ¿Están listos? Pues ahí va, gente. Muchísima suerte a todos los de Instagram. Gracias por comentar. Se viene, gente. Se viene. Ahí va, ahí va. Vamos a ver quién sale de Instagram. En YouTube te... Escríbete a... Muchísimas gracias. Beto. Salió Beto. Y Beto ni juega. Ok. Beto y The Zero. Ok. Oigan, salió gente que ni conozco. Pero salió Beto. Pues si Beto gana va a ver qué... A ver qué hace. Porque creo que ni... Ni juega al Braulio, gente. The Zero. Ok. Ahí está. The Zero Fart. Ahí está. Ahí está. Pues bueno. Voy a hacer una ruleta rápido. Déjenme. Pongo a... Ok. Miren, mencionó a Rusma. Y a Juanilo. Entonces, buena. ¿Y Beto? ¿Pero qué creen? Que Beto no... No participó. Porque Beto no... No taggeó a dos personas. Entonces, pues F. Beto, no taggeaste nada. Vamos a reemplazarlo. Este... No cumplió... Con tag. F. Beto, no cumpliste. Ahí está. Ok. Entonces, eliminamos a Beto. Y vamos a ver si duerman al maestro. Al maestro de Geo. Duerman al maestro de Geo. No puede ser. Este tampoco cumplió. Este tampoco cumplió, gente. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Bienvenido. Este... De nuevo. Va de nuevo, gente. Reemplazar. Porque tampoco cumplió. No cumple. No cumple. Vamos a ver si alguien más... ¡Mimi! Aquí está Mimi. Creo que Mimi sí lo logró. Sí taggeó a dos personas. No manchen. Mimi estaba con que no. Yo no voy a ganar. Y no sé qué. ¿Dónde estás, Mimi? No manchen. Mimi. Después de tantas personas, lo logró. Mimi Q cartógrafo. No manchen. Creo que sí lo va a lograr, ¿eh? No puede serlo. De nuevo, de nuevo. Estoy sorteando la skin del Primo Tigre. ¿Dónde está Mimi? ¿Alguien ha visto a Mimi? No puedo creerlo. Este, yo sé quién es. Ajá. Está en Discord. Duerman a Mimi. No, güey. Con Mimi se durmió. Pues, F. Si ganó, pues tiene cinco horas. Le dije que pusiera su... Le dije que pusiera su... En YouTube te escribí. Gracias, Remy. Muchísimas gracias. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por esa... Esta rosa. Colet como el diablo. Ok. Ok, a ver. Déjenme. Beto no cumplió, ni Moro. Beto no cumpliste. Y... Vamos a hacerlo con... De Zero Fart. De Zero Fart y Mimi. Ok. Déjenme. Me copio su nombre. Vamos a la ruleta, gente. No sé quién ganó. Pero, pues... Ruleta. No, espero no doxearme, gente. Como siempre lo suelo hacer. Ok. Vamos a la ruleta. Tengo miedo. Tengo miedo, gente. Ahí va, ahí va. Vamos a poner a los cuatro posibles. Hoy sale un ganador, gente. Recuerden que si no me contestan en cinco horas, le escribo a alguien más. Entonces, ahí está Zero. Ruleta. Mimi. Y pues nada. Mucha suerte, gente. Y voy a poner a los de TikTok. Un chico... Un chico más. Un chico más. Y el rincón del... ¿Quién sabe qué? El rincón... No voy a poner su nombre completo, pero ya vieron quién es. El rincón de... Bla, bla, bla. Ok, vamos a girarlo. Muchísima suerte a los... A los posibles ganadores. Bueno, sí, pero no respondo. Le da taquicardia. El rincón del taco. Salí, pero no cumplí los requisitos. No. Pues, lea bien. Siempre que haces directo en Colombia, se hace de noche. Ay, lady. Sí, es que... Aquí en México apenas son las 10, gente. Ok, muchísima suerte. Muchísima suerte a los posibles ganadores. Oigan, ¿se me buggeó el YouTube? ¿O qué onda? ¿La gente de YouTube sí me está viendo o no? No sé si le estoy apareciendo a la gente de YouTube. El rincón de Giorgio. De Zero Fart. ¿Estás por ahí, De Zero Fart? No. Sí, no. Ok. Si no responde De Zero... Que... Ojo, que fue un ganador de Instagram. Si no responde De Zero... Este... En 5 horas... Ganó mi multicuenta. Si no responde él... Vamos a ver quién. Solo tiene 5 horas, gente. Lo siento, pero es Ortexpress. Ok. Si no queda él, entonces a un chico más. Ahí está. Si no responde ninguno de ellos en 5 horas... Se lo tendré que dar a un chico más. A un chico más que es alguien de... TikTok. Un chico más. Si no responde esta persona... Ojo, ganó uno de Instagram y uno de TikTok sin querer. Entonces, pues nada. Ahorita mismo lo etiqueto. Y pues nada, gente. Gracias a todos por participar. Ya vieron que esto es legal, gente. Que no hay... Que no hay truco. Entonces... Pues nada. Vamos a seguir. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias, gracias. Déjenme, déjenme. Pongo otra vez el... Ahí está. Ya estamos nuevamente. Y pues nada. Oigan, estoy... Estoy apareciendo en YouTube. Porque como que se me buggeó. O no sé qué pasó. No sé por qué ya no aparezco en YouTube. Déjenme... Cambio acá en el TikTok. Onda, onda. Ahí está. Ahí está, gente. Este... El juego de Cuphead. Tengo el 29 de junio. Este... Yo sí hago TikTok. Hola, Remy. Muchísimas gracias a todos los que andan por acá. Thank you, thank you, gente. Este... Mándale mensaje. Yo soy un chico más. Este... Lo voy a etiquetar. Solo voy a... A... Cómo se responde en Instagram. Puse algo que te etiquete. Si es que te tocó a ti. De Zero Fart. Déjenme. Lo pongo por acá. Oigan, no me sale el YouTube. A alguien tampoco le aparece. O solo soy yo. No sé por qué no me aparece el... El YouTube. No puedo leer a la gente de YouTube. Bueno, bueno. Este... A ver, espérenme. Déjenme... Déjenme ver qué está pasando en el YouTube. Que no... No los puedo leer por alguna... Ah, ya, ya los puedo leer. Este... Hola, Mimi. Bueno, no gané. Acá son las 10. Hola, Oscar. Sí, aquí también son las 10. Eres de México. Eres de México, este Oscar. Pues acá también son las 10, gente. Ok. Pues vamos a seguir, gente. Vamos a seguir. Ya no nos faltan tantas. Ahí está. Ya tengo al Spike. Sí. Sí. Que sí sales en YouTube. Ah, gracias Funko. Increíble que Mimi está en YouTube. Sí, ya lo vi. Ya vi. Es que no se me actualiza el YouTube. No sé por qué. Como que... Está raro a mí. Efe, gente. Andan bien insanos estos. ¿Qué onda? Están bien insanos. ¿Vieron esas partidas? ¿Qué onda? Buena Funko, buena. Soy yo. Están jugando muy bien estas personas. Ese Funko anda con todo. Ahí está, ahí está. Sí se logra, sí se logra. No puede ser. Corre Funko, corre. Dependemos de ti. Yo soy un chico más. Uf, la salve, gente. La salvé, literal. Corre Funko, corre. No saben cuánto odio a Bonnie ahora Ahora mismo Híjole gente Híjole gente No sé si ese poco va a poder Está difícil Es que ahorita esto, según yo Este mapa no va tan bien para Spike No van tan bien para Spike Estos mapas Hace rato estaba jugando Y no me fue muy bien con Spike En estos mapas Dos años ¿Dos años de qué? Bonnie V-Bain Ya tienes la maestría de Bonnie y Christian Este... ¿Qué? Cáncer de boba Oigan este... Voy a volver a aprender en TikTok Porque algo pasó Ahorita aquí hice el sorteo Que decía Vamos a limitar Este... Vamos a limitar tus vistas Entonces Denme un segundo Y ahorita vuelvo a entrar gente que está en el Discord Voy a terminar este live Regreso Muchas gracias Ana Por esa rosa Y gracias Javier Oigan Tuve que terminar el live de TikTok No sé qué No sé qué pasó Pero ahorita me salió un mensaje Que... Que tenía que... Este... Que iban a limitar Por haber hecho el sorteo Ahora ya sé que no puedo estar haciendo sorteos en TikTok Ni modo Lo haré por Twitch entonces para la otra No, no tengo... ¿Qué? No tengo desbloqueado Perdón a los que estaban Lo tuve que quitar Este... Hola Brenda Estaría muy rota con su hipercarga ¿Quién? Este... Me das consejos de amor Pero qué consejos No dices ni siquiera cuál es tu mal de amores Ok Déjenme escoger otro Brawler Porque siento que no me está yendo bien con este Yo creo que voy a escoger a... A la mejor algún lanzador O... Es que ¿saben qué? Escogen a Mortis A ver, me voy a ir con Pam Creo que con Pam me puede ir bien Vamos a escoger a la Pam Ahí está A ver qué tal me va con Pam ahorita Este... ¿Vas a abrir a mis tosas? Este sí Ahorita en un ratito Nada más quiero este... Hacer lo del pin Pero sí Ahorita en un ratito Oigan, yo grabé video y... Bueno, los voy a engañar Los voy a engañar porque... Déjenme... Pongo a la persona que ya... No sé por qué no me sale mi YouTube, gente No me sale mi propio YouTube Según yo el ganador Según yo el ganador Déjenme publico el ganador Porque si no... No sé si soy yo O algo le pasó a mi teléfono Que no está jalando internet Voy a aplicar la vieja y confiable De apagar y prender Porque... Literal no está funcionando No manches Están haciendo papilla El Funko Es nuestro único salvador, gente No manches Es que contra una Meji Una Amber La tenemos casi imposible Creo que esta sí... Creo que veo más probable ganar esta conejos Está difícil Ahí va, ahí va Zunko Ahí va el balón Híjole No No sé si estamos peleando con Vox O por qué están peleando tal vez O si son igual de malos que yo No puede ser Y no manches O sea Una Amber con una Mej Que una con esa mezcla Reviva 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 Está difícil, gente No sé si esta la vamos a ganar La veo un poco perdida Oigan No había pensado Esa mezcla de Mej con Amber Está difícil Se están peleando por el Like Electric ¿Me imaginas si gano otra vez en la ruleta? ¡Ganaste, Russman! O sea, era tu cuenta No, pues sí Me lo dieron a mí, gente Oiga, pero si yo sí jugué bien Sí jugué bien ¿Por qué me dan el Like Electroineo? Cuando te pones a Brawlers Entonces aquí me pongo Este, ¿para mejor qué? Colet Diablo A ver, entonces Recomiéndenme Brawlers Que no sea Colt Recomiéndenme un Brawler Que no sea Colt, gente Este, por favor A sorteo para los de acá Pues ya hice Ya hice para los de YouTube Me compré la skin de No, a Leon Me pongo a Leon A Leon Me compré la skin de Grom Conejo Ay, gracias Suárez, qué lindo Amber Pues miren, podría irme Ya vi que Está difícil Si buscas en Google Colet No sé No quiero buscarlo Usa Frank Este Es que ya usé Spiking Tampoco me fue tan bien ¿Sabes? Gracias, alguien random Muchísimas gracias Por esa rosa TKM Hola, crew ¿Cómo estás? Usa Rico A ver, dice Usa Melody No tengo a Melody Oigan, que no ven Que soy pobre Y quieren que use a Melody Este Yo soy de YouTube Gracias, Remy Por andar por acá Gracias a todos No sé qué pasó Pero Como que TikTok Me hizo algo ¿Sabes? O así como de Ah, no hagas sorteos Amber o Mech Me voy a llevar a Me voy a llevar a Mech Creo que con Mech Nos puede ir bien Vamos a ver Oigan, esa skin de Mech Ya no me acordaba Que la quería Está bien bonita ¿Dónde está? ¿Dónde está Mech? Pero nunca me la compré O sea, sí tengo Sí la desbloqueé Pero Nunca me la compré, gente A ver, vamos otra vez Con Mech Ahorita abro amistosos ¿Dónde está Mech? Oigan, creo que fue Fue un mal día Para hacer stream Como que siento Que no hay tanta gente O sea, sí hay Pero no tanta O es por la hora No veo a Mech ¿Dónde estás Mech? ¿Por qué te pierdes? Si alguien ve a Mech Dígame Acá está ¿Qué skin tengo de Mech? Pues es que creo que Ninguna me gusta ¿Sabes? ¿Usas a Squeak? Sí, uso a Squeak De hecho, bastante Gracias, Kevin Hola No sé Mi país es la 1M Ahí está Vamos a darle, gente Esta sí se ganó Oigan Cinco partidas Y no No sé cuántas nos faltan Ya no nos faltaban Tantas partidas Dice Brenda Que Leon Ahorita eso Uso a Leon Brenda Es que no soy tan buena Con Leon Entonces Por eso es que No me lo estoy poniendo Oigan ¿Alguien sabe cuántos Somos en YouTube? Ya llegamos a los 3K No lo sé Ya solo faltaban 40 No olviden dejar su like Con eso me ayudan Un montón Miren Es que está bien rota La Mech Sí o sí Mete gold Hola Ya vieron Bueno, nada más porque Ahorita tenía esos 3 encima Y me pongo nerviosa Pero creo que Sí nos va a ir bien Con Mech Déjenme curo Déjenme curo Y me voy Contra el Lakebit Diablos Miren Hasta un Lakebit Va mejor aquí Cuidado Ojo con la Colette No puede ser que Neybit nos esté ganando Creo que no lo estamos Logrando Gente Creo que es una mezcla De De varios factores Que no nos están ayudando Necesito que Amigos Yo les voy a abrir espacio Pero necesito que Que no se puede No sé Qué está pasando En el team Que no sé Si son los fraulers Que estamos escogiendo O es una mezcla De todo Pero pues Nada más No se logra Gente No sé Si lo vamos a lograr Ay no Amigos ¿Dónde están? ¿Qué está haciendo Mi team Abajo? Creo que no se va a lograr Gente ¿Qué está haciendo? Ay no ¿Me sigues por favor? Hola Remy Este hola Gustavo Estuve esperando el like Hola Ale Gracias Kevin Por esas 19 rosas Ya gente Ya ¿Cuánto dura el desafío? Oigan Hemos perdido Todas ¿Y por qué me dan El like Electroactivo A mí? Ya Este Le hace Moe Le hace Moe David Ahora somos 46 Yay No olviden dejarse un like Gente Con eso me ayudan un montón Este ¿Sabes con Edgar o no? Sí Con Edgar sí Este Brenda Algún pro tip Para no perder racha De quien No manches Patrick Creo que mi máxima racha ¿Dónde está? ¿Dónde puedes ver tus rachas? Es de 12 Y fue con esto Pero Pues no sé Como que me acomodé con esto Hola Kirby ¿Cómo estás? Mis Más consejos de amor Pero Amistosas Melón Cajó ¿Qué? ¿Cómo? Diez muertes No Ya amigos Voy a Voy a Este Voy a tratar de hacerlo yo sola Gente Intenta meter a alguien No tan rando A ver ¿Alguien que quiera entrar? ¿Alguien que quiera entrar a jugar? A ver si lo logro con otro team Ahí está el código Para los que quieran entrar Porque no lo logramos Ay no Pérenme Déjenme Que siempre me ando doxeando En todos lados Hola Dylan ¿Cómo estás? A ver gente del Tikitaka Alguien que quiera entrar Alguien que sea pro player Mar No creo que Mar me ayude La verdad es que no creo Hola Este Dylan ¿Cómo estás? Hola Vegeta ¿Cómo estás? Hola Rinato ¿Cómo estás? Bienvenidos Yo tengo noventa y cuatro Noventa y cuatro rachas Hola Joavis Bienvenido Si es Si es mundo Sacaba lo más bello Que miraría Puedes ver a tu rostro Ay muchísimas Gracias Tonito Ahora Ahora ¿Dónde ando escribiendo poemas Que me sonrojan? Eh ¿Qué onda con eso? Hola Mike ¿Por qué no? Pues porque te vas a frustrar Mar Eh Soy Ay bueno Está bien A ver entren Ah Pensé que si habías entrado Mar Ok ok A ver voy a Voy a ver si con ellos Lo logro gente Espérenme Déjenme ver Nos faltan cuatro Nos faltan cuatro Solo cuatro partidas Háganme creer en la humanidad Gente Carréenme Este Nos abandonó Por TikTok No No los abandoné Si los estoy leyendo Gente de Twitch Estoy leyendo a todos Y el código Muy tarde Ya entró gente Ahorita les pongo código A los que están aquí en TikTok Déjenme un segundo Déjenme un segundo 1111 1111 ¿Qué? 1111 ¿Qué gemas? O 1111 Personas viéndome Ah Hola ¿Cómo estás? Hola Rosel Ojalá pudiera jugar Ahorita hago amistosas Ate Bur ¿Sí? ¿Qué? Ate Bur Ser Sincero Te voy a ser sincero Hola Lady ¿Cómo estás? Oigan Me intriga ¿Por qué la gente de YouTube Tiene nombre de mujer? Y Y hablan como La Jackie Tú eres la Jackie Bien Les voy a demostrar Que el problema No era yo Sino más bien Que me pongo nerviosa No sé por qué Siempre me pasa eso ¿Saben? Siempre que juego Con amigos Me pongo nerviosa Y cuando juego Con randoms Me siento más segura Como que siento Que ya no le puedo Fallar a nadie En teoría Gente En teoría Digamos que me da Más seguridad Como que es así Como de Bueno ya No pasa nada ¿Saben? Es eso Y una mezcla De No sé Creo que esta Esta Probablemente Se logre Amigos Háganme creer Ya saben Que en este mapa Hay mortis Y ¿Cómo odio Los mortis? Sé que hay gente Que odia a Edgar Hay gente Que De veras No hemos hablado De lo de Ibai Este Jugando Brawl Stars Oigan Vi la frustración Cuando le tocó Edgar Y luego Se volvió Main Edgar ¿No? Algo así La verdad Es que Nada más Vi El primer día Que jugó Ya el segundo No lo vi Pero Si son bien frustrantes Hubo un punto En el que a mí Me frustró mucho Que usaran a fans Como ahora No puede ser Este ¿De qué desafío Hablan? Hay uno que Es que tú también Te pones Sacadas Y ahí van a darme El like Electro Neo La típica Pero con autodispos ¿Qué no ves Que no ves que sí Juego con autodisparo? Hola Hack ¿Cómo estás? Bienvenido Oigan Ya llegamos Ya llegamos A Ya llegamos En YouTube ¿Cuántos TikTok? ¿Qué no? No me falta Pero Dejen su follow Gente No ¿Por qué? Están bajando los números A ver A ver Ya se llegó A los 3K 3 3 3.004 No Alguien Desuscríbase Para que seamos Los 3.003 Alguien quite Suscribirse A ver No Ya Olvídalo Ya no Somos 3.007 Gracias Gracias Jamás Lo creí posible Gente Yo sé que a lo mejor Es un número Muy pequeño Pero Es mucho para mí Fue el seguidor 3K Pero si tú ya me seguías Mar Malexis ¿Qué? Perdiendo 9 trofeos Por partida Perdóname Malexis Gracias Malexis Por jugar Cone Pon Atrapaje más Voy 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 Este Cone Yo soy manco Voy a jugar mal Para que lo manden Para que no te manden La culpa A ti Ok Ok Ya fue mucho Es que ¿Saben qué? Estos mapas Tampoco ayudan mucho Son este Les juro que no juego tan mal Gente O solo He tenido suerte No lo sé No lo sé Me siento mal El día de hoy Déjenme Me pongo Les voy a presumir Que ya tengo La skin del Dynamite Miren Ya me salió Tuve la suerte De que me saliera ¿Eh? Y vean En dónde estoy Estoy aquí Ya no Ya no le quiero mover Porque ya No siento que vaya a llegar A Mítico No sé No sé Me siento muy insegura A ver Dice Fuxi Que Vayamos a Noqueo No lo sé Pero a ver Vamos a probar Noqueo Les haré caso Gente Que nos Que no Te hablen Feo ¿Quién me habló Feo? Este Metan a Funko Al equipo Y así Funko Y yo carriamos Llevo poco tiempo De follow Hola Rip No quiere Básicamente Dijo que son El cáncer Serviconte ¿Quién es El cáncer De ¿Quién es El cáncer De quién? ¿De qué hablan? Te falta poco Para Mítico Tú dale Sin miedo Hola Norida ¿Cómo estás? Yo no perdí Ni una partida Llegando a Diamante Siempre estelar Con el Edgar Con Edgar Todos Ah no es cierto Hola Alexito Gracias por la rosa Bienvenido Se logró Ah sí Espérenme No procesé Mi emoción De haber Llegado a los 3K En el YouTube Este Hola Luffy Ojo Luffy Hola Ge Ge Gerson ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias a todos Los que andan En el YouTube Los TKM Gracias Me han hecho muy feliz Hoy gente de YouTube Próximamente La gente de TikTok Eh Yo no perdí Ni una partida Llegando a Diamante Siempre estelar Hablar con el Edgar Entonces dale con el Edgar No pues no Era broma Si no No sé con qué brawler Sé jugar bien ¿Saben? Este ¿De qué habla un poco? Me retiro Me salen anuncios Que duran un buen Nos vemos Mark Gracias por andar por acá Hola ¿Puedo jugar? Hola ¿Qué gerson? Este ¿Sí? Ahorita Este Jugar Ahorita Puedes entrar Ahorita hago amistos A gente Antes de irme La verdad es que No tenía planeado Hacer stream Muy largo Solo quería llegar A la meta De los 3K Pero pues ya se logró Gente Ya llegamos A los 3K En YouTube Entonces Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los que han dejado Su follow Los quiero mucho No saben Lo feliz Que me hacen Oigan Oigan Pero se ponen Al genio Como Como en las partidas Con modificadores ¿Qué onda? No Gente A ver Concentración Híjole Híjole Es que el Colt Colt anda Medio Insano Fue el Colt Calga Ault Y ya Valió Híjole Híjole Amigo Nos tienen Acorralados Este No me deja Decir ¿Qué? No me deja Decir Mar ¿Cómo quemar? Este Hola Pana Hola Rosman Hola Gabulín Oye Kune ¿Para cuándo Te vistes De Spike Sakura? Te falta Mover los bracitos Como Spike Hola Timmy ¿Cómo estás? Este Si he querido Hacer el de Spike Sakura Al Spike Su Like eléctrico Ay Gente Me rindo Me rindo El día de hoy Vamos Vámonos Amistosas El día de hoy Ya Fueron Demasiadas Emociones Por el día De hoy Vámonos Amistoso Gente Vamos a jugar ¿Se puede jugar Bruloncesto? Tengo ganas De jugar Bruloncesto Entonces Vamos a jugar Eso y ya Ya me voy Ya casi me voy La verdad es que Hace mucho Que no prendía Streamloss Hace mucho Hace mucho que no Prendía Streamloss ¿Qué día? No me acuerdo ¿Qué día? Las y los viernes Entonces Por hoy ya Fueron demasiadas Emociones Pero Vayan a ver Godzilla No me están pagando Pero vayan a verlo Es una buena Película Ay Déjenme quito Esto Muchísimas gracias A todos los que Hicieron su donación Déjenme quito Esto Del objetivo De seguidores Que todavía Nos falta un buen Pero ahí está El Ahí está El código Gente de TikTok Que no ha podido Entrar Este Ya se puede ver ¿No Gustavo? Con Lleva Spike Pensé que era Domingo Es que ¿Saben qué? Es un día Que parece Es un viernes Que parece Domingo Sábado Y Según yo Por lo que Tengo entendido Este Por seguidores Que tengo De Perú Por lo menos Sé que en Perú También es día Día Este Feriado Entonces Este Mucha gente Anda de vacaciones Entonces La gente Que ahorita Está como En stream Y eso Pues es muy poquita Casi todos Andan Pues felices Viendo la de Godzilla Vayan a ver Godzilla La verdad es que Me gustó mucho Porque No No es spoiler Creo que ya todos Saben que Godzilla Se vuelve amigo De ¿De quién? ¿De King Kong? Entonces Pues no sé Yo creo que Pues aunque hay muchas Este ¿Cómo llamarlo? Pues Puede haber muchas Contradicciones Con la historia De Godzilla Me gusta Creo que O sea No es una película Que volvería a ver Pero Igual una segunda vez Pero no Así que sea Uff No La mejor película De Godzilla Creo que hasta eso Está mejor La serie de Apple Si Creo que Apple Se los dan gratis Entonces Si la pueden ver Vean la serie La serie La verdad es que Está Está muy buena Y van a ser Una segunda temporada Imaginen Que tan buena fue Que van a seguir Una segunda temporada Entonces Pues Las recomiendo Actualmente Creo que es La mejor serie Que he visto Igual Si tienen series Que recomendarme Porque últimamente He visto muchos Key dramas Y saben También este Vi de anime Vi Nana Y no me gustó Para nada Nana Si no No me gustó Nada Y yo pensé Que Que iba a ser Mochi ¿Qué hiciste Mochi? No Mochi Casi mata El stream Mochi Es lo bueno Que no mató Nada Hay que ir Los tres spikes Va 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 Ok Ahí voy Voy Espérenme Ahí voy Ahí voy No manche Mochi acaba De hacer Un desastre Aquí Hola Coneola Darkin Espero bien Te puedo dar Una propuesta Hola Estás alineado Con las fuerzas Del caos Tu mente Se ha corrompido Con las fuerzas Que ya hablas Funko Porque hablas Como una secta Secta De Coneola Skulcandy Gracias Muchísimas Gracias Por el maíz Santi Hace mucho Que no te veía Por acá Y gracias Alexito Por las rosas Thank you Hola Javi Juguemos Me voy A más Al rato Nos vemos Oscar Gracias Por haber estado Por acá Te caes Fuku ¿Por qué hablas Como robot? Juegan Con puros Spag ¿Se logrará? No lo sé Gente A lo mejor Y sí No me pasen Miren Soy mala Metiendo canastas Soy mala En todo Gente Ah no Miren Si lo logré Meter Unos Tus contrincantes Muy malos No me pasas Gol F Gente Ya ni subí Miren Ahorita me van A esperar Porque Vamos a jugar Showdown Tantito Porque tengo Que publicar Al ganador No vi Quién fue El que No vi La persona Que ganó Probablemente Y esté Escribiendo ¿Qué hace? ¿Por qué no Vete? ¿Por qué no Vete en canasta? Venga Parece que estamos Jugando con bots ¿Qué onda? Ya están En modobot Lo siento Esa pelota No será Para ti Bien jugado ¿Eh? ¿Cómo que no Metió canasta? La tenía Toda Ese Mortis Ya se la trae Contra mí Ah no Es Vivi Esa Vivi Ya se la trae Contra mí Creo que se logró Hende No pudieron Contra tres Spikes Ay qué bonito Se ve Déjense con captura De esto Se ve bien padre Tres Stun Spike Kune Parece que estamos Jugando con bots Los madre Es completamente Cierto Pero el cuidado Promedio No puede hacer nada Este Kune ¿Podemos hacer Un concurso De skins? Este ¿Sí? A ver Déjenme ver ¿Están escuchando La música? Aunque la música Ni se escucha ¿Se escucha fuerte La música o no? Música Promedio De No No se escucha La música ¿No? A ver Así Así ya ¿No? Ok Voy a poner En supervivencia Para que entre Más gente Y este Y pues nada Espérenme Ahí voy Gente de TikTok Ahorita les comparto El código Espérenme Y voy a Voy a Déjenme Etiqueto Al ganador Porque si no Este Tiene Tiene muy poco Tiempo Literal Es que la skin Ya se vence Conejos Entonces Ahí está El código Y los de Youtube Ya también Tienen el código Gente Así es que Entren Entren Déjenme Déjenme Ver Dónde Están Los de Youtube Es que ¿Puedo Jugar? Sí Pueden Entrar Los que quieran Pueden Entrar Hola Fan de Mica ¿Cómo Estás? Hola Abraham ¿Cuánto Falta Para que Se acabe El Directo? Este Yo creo Que me Voy A Las 11 11 30 Más O Menos Hola Hester Eres Pro Me Despiertas En 5 Minutos Pero ¿Cómo Te voy A Despertar? Este ¿Quién Sabe Una vez Me Batearon? ¿Qué? Ya Ganó Déjenme Publico Que Ganó Alguien Ah Es que Apagué Mi Teléfono Conejos Porque No Agarraba Mi Internet O sea Literal Publiqué Iba A publicar Lo De Que Se Venía Sorteo Pero Aún Así Lo Voy A Publicar No Le Diga Nada A Nadie Para Que Entre Gente Aunque Ya Lo Hicimos Para Que Llegué Más Gente Es que Alguien Anda Por Allá Cone ¿Desde Cuando Esta Melody Que Ya Qué Miedo Que No Quieras Nacer Miedo Al Mundo No Entendí No Entendí Leelor Del chat No Nos Baneamos A Los ¿Qué? HD Hola F Polar ¿Cómo Estás? Perdón Si los Vuelvo A saludar Como Mil Veces Pero Me Acabo De Dar Cuenta Que Mi Cámara Está Choca Ahí Está Conejos Choca Mi Cámara Oigan Qué Calor Hace Gente Había Puesto Mi Coquita Bien Fría Y Aparece Jarabe Pero ¿Dónde Tienes El Lord Fonco Me Le Puedes Pasar Yo La Salude Desde Hace Rato Cone Tengo 19 Puntos De Cada Vez Estás Más Cerca Del Pase Este Gabo Alguien Se Puede Salir Ok Muchísimas Gracias Gracias Pink Pink Poo ¿Cómo que Pink Poo Pink Poo Litt Muchísimas Gracias Por ese Por ese Corazón Ay no Mochi ¿Qué vas a Tiar ahora? No sé Qué tiró Mochi Conejos Hola Kenneth ¿Cómo Estás? Bien Bienvenido Kenneth Hola Jorge Hola Abraham Poo Poo Ok Si me ven me funan Porque no voy a hacer nada Me voy a poner al tico Al tico Me voy a poner al tico Y este En lo que publico el ganador ¿Alguien se acuerda del nombre del ganador? Ah, era de Zero Fart Según yo era de Instagram De Zero Fart Fart no es Fart no es pedo Fart no es pedo en inglés Fart no era pedo en inglés Hola Sisi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué están regresando los conejos viejos? ¿Cómo estás Sisi? Agua Aguacate ¿Quién es aguacate? Ya me asunto Ok, déjenme mencionar al ganador Ay no Se cerró mi sesión de Instagram ¿Cómo que se cerró mi sesión? ¿Qué onda? Oigan creo que me hackearon gente Una vez más Una vez más me hackearon No manche No puedo entrar No puedo entrar a mi propio Instagram Ah no, ya pude Olvídenme Ok, déjenme Ok, déjenme 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 Subo la historia Y yo misma me escucho ¿Por qué no me escucho? No, sí gente Definitivamente hoy Hoy no es mi día Para Hoy es de esos días Que Que siento que no me veo nada bien ¿Sabes? Que es así como de Un mal día para salir a cámara Déjenme Comparto Déjenme Comparto Que andamos Por acá No puedo creerlo Ya llegamos A los 3000 Es que El 3000 Es mi número De la suerte Bueno El 33 33 Oigan Falta un like Déjenme Un like En YouTube Para hacer 30 personas 30 likes Déjenme Like Gente Hoy estamos En modo 33 3 3 3 Voy a Publicar una historia No le digan a nadie Que No le digan a nadie Que ya hicimos No le digan a nadie Que ya hicimos El sorteo Sorteo Skin Ahí está Están listos Voy a abrir este Gracias a los que jugaron Voy a abrir otro mapa Para que entren otras personas Ahí está Doble dilema A ver Este El de Valle Tempestoso Ahí está Ahí está El código Gente Para que puedan entrar Si ven los de TikTok Si si ven Gracias Weeby Muchísimas gracias Hola Rosa Eh ¿Qué es lo de arriba? ¿En dónde? Este Kenneth Ah Para el cosplay De Melody Es porque estoy juntando Para Este El cosplay de Melody La verdad es que Más o menos ¿Cuántos serían dólares? Creo que son como Me va a salir como en 100 dólares Más o menos como en 100 dólares Me va a salir el cosplay Es caro Es caro Porque casi Muchas de las cosas Se tienen que Se tienen que comprar Entonces Este Pues nada Creo que me está pasando Algo Creo que Lo que me pasa es que Siento que ya me veo Más grande ¿Saben? Ahora que cumplí años Siento que Ya me veo Más o menos De la edad que tengo Ha llegado ese momento En el que Ya me veo De la edad que tengo Conejos Eso es lo que me ha pasado Yo con mis traumas Existenciales ¿Cómo he estado? Pues bien Les preguntaba hace rato Que me pasaran hacks De Cuando van al cine Vi la Ayer vi la película Ajá No les conté otra cosa Me encontré A una banda de metal Para los que son De la ciudad de México Me contó apenas Este Bueno Me encontré una banda de metal Que seguramente No conocen Porque es muy underground Ni yo la conocía Pero se me hacía Muy famoso El vocalista Miren Les voy a enseñar foto Según yo Le tomé foto Discretamente Solo alcanzan A ver sus espaldas Espérenme Este Me lo encontré En un lugar Que se llama La Casa de Toño Para los que son De aquí de México Es un lugar Donde venden Pues principalmente El pozo Le creo Es lo más rico Pero miren Les voy a enseñar la foto Y ahorita les digo Cómo se llama La banda Alcanzan a ver Perdón por mi celular Todo Son estos A mí se me hacía conocido El que es pelón Pero pues Todas las bandas De metal O algunas Muchas bandas De metal Tienen un pelón Un pelo Que tome En la banda ¿No? Hola Víctor ¿Cómo estás? No hagas spam Víctor Si no te vamos A mutear Este Espérenme Espérenme Te vamos a tener Que mutear Víctor Por hacer spam Eh A ver Espérenme Hola Daniel ¿Puedo jugar? Sí se puede jugar Pues entren Aquí es más bien Si entran Si entran Con el código Eh Hola Mency ¿Cómo estás? Con el detective Lo que pasa Es que tengo Un buen amigo Que le gusta Mucho el metal Entonces dije Ah ya sé Quién va a saber Porque yo no supe Yo no supe Pero tome foto Ah gracias Funko Ahorita leo La historia Eh Gracias Gracias Este Funko Ahorita les leo La historia Del server Gracias Funko Mmm Y ya Entonces le pregunté A un amigo Y me dijo Ah pues son los del grupo Ahorita les digo ¿Cómo se llaman? Estaban esos Literal Ah bueno Y este mismo amigo Me dijo que En ese lugar En la casa de Toño Eh Que justo en esa ubicación Va Va mucha gente famosa Eh Porque Pues es un lugar Que pues es comida mexicana Y no está muy caro Y pues Es más seguro Como para los artistas Que vienen como De otros países ¿Cómo se llamaba la banda? Ah ¿Dónde está? Ahorita les digo Cómo se llama Hasta ya se me olvidó El nombre Y la verdad Es que tocan bien Escuché su música Y dije Ah miren Pero si la verdad Es que no No son nada conocidos A ver ¿Dónde está? Mmm Es que estoy buscando El nombre ¿Cómo lo busqué? Bueno Pero es que A mí Yo dije Es que Ese señor Debe de ser El vocalista Pero no Ni era el vocalista El señor pelón Mmm Se llaman Hasta me dijo Que Que uno de ellos Es como Un guitarrista Muy legendario Yo así No Pues No sé Quién son Ah Se llaman Exciter Se llaman Exciter Se escribe Exciter Así se llama La banda Exciter Así es que Estaba Estaba cenando Al lado De los de la banda De Exciter Vi la película De Godzilla Y aparte Estaba el señor De la ruta De la garnacha Que la verdad Pues no soy muy fan O sea No 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 sigo su contenido Así que digan Soy muy fan Del señor De la ruta De la garnacha Pero también Estaba ahí cenando Y mucha gente Le estaba pidiendo foto Scorpions No No eran los Scorpions Pensé por un momento Que eran los Scorpions Porque tenía su Tenía su playera De los Scorpions Howe Juan Dale listo Dale listo Gente Lalo garnacho Por coneguir Esas noches Bueno Con ella me voy Nos vemos Gabu Descansa Y duerme bien Gabu Ah ok 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 Ya está bien Gabu Te caeme Cuídate mucho Gabu Gracias por estar Por acá Hola Este Brian Tengo sueño Hola Lady Eh Ya ve a dormir Lady Saquen a Juanilo ¿Quién no le da listo Juanilo Dale listo Sácame del sótano Kone Este Pues si Juanilo No se sale Le voy a dar Este Le voy a dar Este Expulsar Juanilo Dale listo Este Gracias Kenneth Por andar por acá Gracias Edson Uh Muchísimas gracias Edson Por esas 50 rosas Thank you Gracias Gracias Rosalo 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 Hace mucho que no Hace mucho que no Hacía eso Rosa Rosa Ok ok Ya Que luego Ustedes interpretan Cosas raras Ahí está Hay un nuevo lugar Gente Para que entren Ahí está Ahí está Nuevo lugar Se abrió un nuevo lugar Ya que el Juanilo No estaba ¿Quién sabe a dónde Se nos fue el Juanilo? Juanilo ahogado Con un dulce Ay Sabado de gloria Oigan Ustedes fueron a la misa En Roblox ¿Fueron a la misa En Roblox? Yo solo vi en TikTok Este Que si Habían hecho Lo de la misa Su pasado humilde De Cone ¿Cuál? ¿Cuál es mi pasado humilde? Fueron a la misa De Roblox ¿Y qué tal se puso? Este Hola Antonio ¿Cómo estás? Hola Miguel Busco novia Estoy solito Buscar novia No te hará sentirte Menos solo Creo yo Creo que Tener pareja No te No te Yo creo que Si te sientes Mal Y estás deprimido Tener una pareja No te va a ayudar O sea Puede Que esa persona Si sea Un soporte En tu vida Pero no te va a hacer Sentir mejor Lo mejor Que puedes hacer Es buscar Terapia Terapia O ayuda psicológica Es lo mismo ¿Verdad? Pero sí Más que Estar solo Es Buscar terapia Creo que Eso te puede Ayudar Bastante Porque luego Los novios Provocan más Traumas ¿No? A mi parecer Conegiri Agremame al Bro Responda ¿Qué pasó Bro? Responde A las tres Preguntas El Jesus No le da Listo A ver ¿Dónde está Jesus? Dale Listo Jesus Bueno Vamos a sacarlo Ni modo Perdíos oportunidad Alguien más Alguien más Que entre ¿Y qué más? ¿Qué más les puedo contar? Pues eso fue lo que Me pasó ayer La verdad es que Me gustan mucho Las películas De Godzilla Pero sí Cambia bastante Yo Sé que las películas Que hacen Los gringos O Hollywood Pues sí Son muy diferentes A las japonesas Y es que Al principio Las japonesas No se entendían Mucho Porque Como que Godzilla No sabía Si era bueno No era malo Y ya Como que En las de Hollywood Fue así como Es que Godzilla Godzilla Sí es bueno Hasta que Los humanos Se dieron cuenta Que pues Que Godzilla Era como Era cool Era un chico Era un chico Bueno Pero este Solo salía Como Como a defender Su territorio Hasta que Entendieron Según eso Los humanos Fue cuando Ya se hicieron Amigos De Godzilla Y en las japonesas Pues está raro ¿No? ¿No han visto Las japonesas? La verdad es que A mí me da mucha risa Las viejitas Japonesas De Godzilla Porque Godzilla Se ve muy gracioso Le hacían su Como eran No sé si eran Botargas O eran Este Muñecos Le hacían como La carita Así como De Como que tenía Los ojos Así De Godzilla Niña Con Preñada Gojira No ¿Cómo que Lo va a preñar? Ay gente Denle listo Todos los que entran No le dan listo ¿Qué está pasando? ¿Mi Brawler favorito? Pues mira Esta Spike Es Quick No sé Por qué Creo que Esos Brawlers Me gustan Porque me parecen Tiernos Solo por eso Me gustan ¿Quién más? Pues ya Melody Me gusta Pero visualmente Como todavía No la he usado No sé Si me va a gustar Dile en muchos Que es como Mortis Aunque no estoy Muy segura Muchos La están comparando Con Mortis Pero No sé Como O sea Si he visto Su jugabilidad Pero Tranquilo Viejo Estamos jugando De chill Oigan Solo a mi Se me ocurre Ponerme A un tick Fácilmente Ya me hubiera Hecho trizas En un co Fácilmente Ya me hubiera Hecho trizas Ese Se está Aguantando Las ganas De hacerme Trizas La verdad Voy a guardar Mi ulti Oigan Como que Nadie Se ha muerto Oigan No ¿No No Ay, no, de un disparo, se cavaron mi cabecita Ay, la verdad es que me están dejando vivir La verdad es que se están portando buena onda Miren, se están portando, es la primera vez que no me hacen triza, ¿sabes? Es la primera vez que las personas que están en supervivencia no me han hecho triza Se portaron lindos No me dejan decir la edad ¿Cómo? Gracias, Richard, muchísimas gracias por esa patita de gato Thank you Y bienvenido al stream Lluviendo como con esquina y apuntan las amistosas Hola, chispas, ¿cómo estás? Es amistosa, sí Estoy jugando amistosas de aquí Ah, pues ya son las 11, ya casi me voy, gente Voy a abrir nuevo Como me trataron bien, voy a abrir Ahí hay un espacio por quien quiera entrar No los voy a sacar No me funaron como lo suelen hacer la gente de Twitch No es por nada, pero los de Twitch Siempre me andan Siempre me andan funando ¿Cuántos brawlers tienes? Todos, tengo todos los brawlers ¿Cómo te llamas en Brawl Stars? Konigiri Hola, Dog Day, ¿cómo estás? Bueno, Dog Day quiere ser mi amigo Miren, aquí ya la gente de YouTube se está volviendo amiga Gracias, gracias Creo que lo más importante de hacer stream es que la gente se puede volver tu amiga, ¿saben? Eso es lo que más me gusta de la comunidad Que en algún punto ustedes se volverán amigos o enemigos, no lo sé Voy a leer ahorita el lore de Funko en la siguiente partida Funko, ¿vas a decir lo del torneo que vas a hacer? ¿Vas a hacer torneo o concurso de dibujo? Ojo que vamos a parte de la skin que ya hice de... Del primo Del primo, este, vamos a estar sorteando una más de Carl Sultan Solo que esta vez Funko se va a encargar de... Se va a encargar de promocionarlo Hola Beto, gracias por eso 30 veces suscrito, Beto Beto, ¿ya viste la de Godzilla? Oigan, es que Beto es súper fan también de Godzilla ¿Ya viste la de Godzilla? Creo que tú eres, tú eres sí fan from Hell, ¿no Beto? O sea, creo que Beto sí se ha vio todas las películas Es de México, no regala el paz a todos, no apuntas a ti como tanque Gente, se viene concurso de dibujo para el skin de Carl More info próximamente Ojo que Funko está este... Funko va a regalar esa skin Entonces, pues nada gente Se viene concurso de dibujo Él decidió que fuera concurso de dibujo Pues nada gente A ver Déjenme pongo de una vez al ganador Ay, ¿dónde está? Déjenme lo hago en chiquito Vamos a ponerle aquí ganador ¿Cómo se llamaba la persona que ganó? Se llamaba... The Zero The Zero Fart Ok Ahí está Tiene 5 horas Tiene 5 horas Zero Fart Felicidades al ganador Felicidades Al ganador Ah no, yo me voy a llevar a alguien más Me voy a llevar a... Ainz Muchísimas gracias Se vino Ralf ¿Qué onda? Hola, muchísimas gracias a todos Hola Piu Piu ¿Cómo estás? Qué humilde Funko va a regalar el Brawl Pass Hola a todos Hola gente nueva Gente nueva del Twitch Bienvenidos Bienvenidos A ver ¿Qué podemos...? ¿A quién me llevo? Últimamente me he sentido que juego bien con el Crow Pero no le tengo una buena skin ¿Cuál creen que es la mejor skin de...? Ah no, para mí esta es la mejor gente Esta está bien buena del Crow Pero no... Lástima que no tengo esos 5000 blines Seguiré usando la... La skin humilde La que dan por default Nada más déjenme ver Yo creo que me voy a poner escudo Y... Pues a ver No, mejor le voy a dejar el veneno Ahí da Felicidades al ganador ¿Tienes 24 horas para...? No, tienes 5 horas ¿Tienes...? Literal 5 horas Porque se va a vencer No sé... ¿Qué horas en Finlandia? Tienes 5 horas para reclamar Para reclamar Tu premio Yo les dije que era su sorteo express, gente Eso me pasa por no haber hecho el sorteo antes ¿Es eso o que nadie tenga la skin? Me paso Es que literal en unas cuantas horas ya... Está... Está basado en las horas de Finlandia A la... Regalar estas... 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 En cualquier momento Expiran, gente Buena, buena ¿Cómo es posible que nos vayan ganando? Pónganse... 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 ¡Pónganse... ¡Más bien! ¡No me van a ganar! ¡Gracias! ¡Ahí no! ¡No me la voy a ganar! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡¿Quién fue a dejar todas las gemas?! ¿Cuántas gruas se supone que hay que recolectar? No, no, no. ¡Amigo! ¡La ex hacia la derecha! ¿Ah? ¿Soy yo? No sé. Empecé a escuchar muy fuerte. No puede ser. ¿Quién fue a entregar todas las gemas? ¿Quién fue el que entregó las gemas? La skin caduca en 4 horas Si no la cambias, soy balistea No te puedes dormir porque la skin caduca en 4 horas Hola Weichau, ¿cómo está? Las champions son en 51 minutos ¿En serio? Las champions van a ser en 51 minutos No sabía eso Weichau Pero pues, a ver, vamos a ver el inicio de la champions Bien, mejor es ustedes tan informados que yo Yo ya me iba Hola Monse, ¿cómo estás? Sí, sí te puedes venir Monse Nos vemos, Abraham, cuídate mucho Gracias a todos los que andan por acá en YouTube Gracias, besitos gente No olviden dejar su like Su follow A ver, vamos a ver qué dicen los de TikTok Este, Kune, no me haces caso Hola, Poco Hola, alguien random Gracias por la rosa Gracias, Daniel, por el follow Este, pone ¿Por qué no te compras a Melody? Oigan, ¿cómo que por qué no me compro a Melody? Si está bien cara Con eso, ¿cómo? En... Como tres o cuatro días, gente Literal, sin mentir Ya estoy en la cama Se duerme Solo vine a esperar eso Y vine a ver a la comunidad de Brody Ya estoy Hola, Star Black Este... Pues podría ser Podría ser, ¿eh? Me podría esperar Si es en 50 minutos Según yo, iba a ser stream Poco tiempo Déjenme... Déjenme anuncio al ganador Porque si no, este... Si no, va a pasar el tiempo Y necesito ya darle su... Su skin Porque... Como les dije Se puede vencer Tiene cinco horas Para reclamar Déjenme pongo Onta, onta Déjenme pongo la cosa esa de confeti Confeti Muchísimas gracias No sé quién me hizo la donación Voy a abrir nuevo espacio Voy a abrir este... Otro mapa para los que quieran entrar Ah, no, espérenme ¿Este qué es? ¿Fuga de trofeos? ¿Quieren jugar fuga? A ver, vamos a jugar fuga Y ya me voy, conejos O no sé ¿Me esperaré? ¿Qué dicen? ¿Me espero? En lo que ustedes juegan Voy a este... A leer la... El lore del server Denme un segundo Gracias, regalos Por eso soy rosas Te lo agradezco Y gracias a alguien random Besitos, besitos Están listos Ahí está el código, gente Entren, entren También a los de YouTube Entren Los que me preguntaron ¿Puedo entrar? Ya está el código ¿Cómo me inscribo? ¿A dónde? A cone ¿Por qué no me lees? Brenda, perdóname Hola, cone Perdón, es que estaba cenando No te preocupes, Brenda Muchísimas gracias Por estar aquí ¿Qué cenaste? Me intriga saber ¿Qué es lo que la gente normal cena? Porque mis cenas Son muy raras, ¿saben? Mis cenas a veces Son mis desayunos Comidas No hagan lo que yo hago, gente Y además Siento que mis cenas A veces son muy pesadas, ¿saben? Creo que por eso mismo No puedo dormir tan bien Siento que mis cenas no No son lo mejor del mundo Ahí está Ya Este Ya publiqué al ganador Déjenme guardar la historia Para publicarla también en TikTok Porque pues Si no Si él no Yo tené cinco horas Espero que lo vea En cinco horas Déjenme ver si no me ha escrito Si no me escribe esa persona Es que luego me Me quedan solicitudes ¿Dónde está Deciro? Deciro Fart Fart sí Fart sí es Literal ¿Pedo? Sé que suena raro Pero ¿Dónde está? No lo encuentro No lo sé Pues no sé A quién llevarme Aquí Bueno No voy a estar jugando Voy a estar leyendo El Lord El Lord Del Cerver A ver ¿Dónde está? A ver Creo que este Podría ser No encuentro a Siro ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Hola Rodrigo ¿Cómo estás? Me voy a unir A salir del en vivo Ok Brenda Está bien Muchísimas gracias Brenda Bueno pues Ya lo etiqueté Literalmente Tiene cinco horas Y si no La persona Que habrá ganado Es este La persona Que seguiría Es un chico Que es de TikTok Entonces Si no lo reclama Va a ser el ganador Un chico Ya se fue ¿Cuál es tu brawler Favorito? Gracias Sordish Muchísimas gracias Por la rosa Bienvenido Besitos Besitos Sordish Con eso niño Este no es Misel Es que tengo Tablet Ah ok Gracias lady Perdón Perdón Oigan pues Es que Tienen otro Tienen una foto De una mujer Y un hombre De mujer Pues obvio Me dirijo Ustedes Como mujeres Yo cené Caldito de pollo Con fideos Ay que rico Yo cené Yo cené Sopa de hielo En serio Ese no es Hack Para los Que están A dieta Según yo Este Comer Hielo Es para Los que No Están A dieta Y no Y no Quieren Engordar Y no De dan Listo Los voy A sacar Gente Oigan Soy yo O algo Raro Se ve En el Youtube Se ve Como Crashado Espero Que solo Sea Algo Rando Como Vamos Me quedé Mimido Hola Chávez Lamentablemente No ganaste El sorteo Cuando Se no Mucho Muy salado Me levanto A media Madrugada Pensando Que moriré La La dieta De los Idols Sopa De hielos Miren Rosman Es Idol Ah Ya vi ¿De serio? Pero No sé Si lo Etiquete Y además Su nombre Se escribe Con W De Zero Heart No sé Si puse Bien Su nombre O sea Literal Es una Cuenta Que se Hizo Recién Ganó Literal Una Persona Que hizo Su Cuenta Recién Entonces Y yo En vez De Tienes 24 Horas Tienes 5 Horas Si no Me escribe Esa Persona Gente Voy a Voy a Este El siguiente Va a ser un chico Y si no está el chico Voy a seguir así Con los que quedaron En la ruleta Entonces Pues A ver Que tal Conejos Ahí está De Zero Far No No es Idol Solamente Si me Etiquetaste Eras Tú Rosman Hiciste Una Cuenta Fake Yo te Mandé Mensaje Al Instagram ¿Dónde? Visto Y luego Nada más Me sale Que lo Viste Necesitas Si eres Tú Necesitas Contestarme Desde esa Misma Cuenta Si no Me Si no Me Contestas De Esa Cuenta No te Puedo Dar Nada No me Sale Que me Hayas Respondido Nada Y ¿Por qué Sigue Participando Si el Sorteo Ya Acabó? Estoy Contestando No Lo sé Rick Parece Falso A mí Mira Me sale Visto Me dejaste En visto Lo muestro Me dejó En visto Gente Ahí está El ganador Y me dejó En visto Ahí está Ya cumplí Qué rayos No eres tú Tú Me quieren Engañar Miren Ahí está El ganador Y no Me ha escrito Nada Qué rayos Oigan También Ah no La La ruleta Ahorita la hago Ya que termine De hacer Streaming En tiktok Y hacer Streaming En youtube Ay pensé Que se estaba Poniendo Música Con copyright Pero no Apenas llegué Ahora está El black Bueno Ahí está Oigan ¿Les gustó La música De melody? A mí sí Me gustó Pues vamos Otro amistoso Gente Uno más Y ya me voy Porque ya Estoy cansado Jefe Según yo Nada más Iba a hacer Una hora Para llegar En youtube Para llegar En youtube Pero pues ya Oigan Ya fue mucho De brawl El día de hoy Hola Nahu Gracias por esa rosa Haz minijuegos Quiero hacer Minijuegos Pero no tengo Mapas de Minijuegos Este Axel Si tú tienes Uno Con gusto Lo puedo Jugar Al sorteo Porfa Si no Contesta Ponme La ruleta Si Mañana Si va a haber Stream A Chaves Hoy No sé Porque Pues la verdad Es que Si tengo Si tengo Algo De tiempo Hoy Conejos Pero Oigan Tampoco Tengo Tanto Tiempo La verdad Es que Estoy Ahorita Editando Dos videos Porque Pues ya Me atrasé Con lo de Melody Yo lo quería Subir Cuando saliera Melody Pero Pues ya Yo creo Que va a Quedar Como para Espero Que quede Para mañana La verdad Es que Ya estoy Siendo Un poquito Más Rápida En la edición Pero lo que Me tardo Mucho Es en Buscar Videos Imágenes Creo Que es Lo que Ahorita Me estoy Tardando Más Aparte Este Por lo que Ya les había Contado Un pequeño Análisis De que De que Siento que Le podría Ayudar A Brault Y también Que siento Que está Haciendo No sé Si vieron Que ya Salió En Spotify La canción De Melody De hecho Ahorita La puse En me gusta Miren Les voy A enseñar Este No sé Si Lo vieron Y ya Salió En Spotify A ver Perdón Donde está Y me salieron Como Ahí está Ya vieron Está en Spotify Ahí está Y creo que Está todo Lo de Brawl Stars Hay varias Canciones Está también La de Janet La de los Good Randoms Bad Randoms Creo que También está Entonces Coner Revisa El Discord Rusman Me tienes Que escribir En Instagram Si ganaste En Instagram Mieres Tú Me tienes Que escribir Por allá No puede ser Que no puedas Escribir En tu propia Cuenta Si no escribes En tu propia Cuenta Tienes 5 horas O sea De aquí A las 5 de la Mañana No sé Si voy a Seguir Despertas Ahora Nos vemos Polar Cuídate Mucho Este Hola Güero ¿Cómo estás? Si no respondes O no te acuerdas De la contraseña F F Gente Reglas Son reglas Si ganaron En Instagram Y Me escribieron Por ahí No le puedo Dar el link A nadie más Aunque digan No Si mira Esto es mi Cuento No puedo Entrar Pues haz Todo por Entrar Este ¿Qué pasó Chávez? ¿Cómo estás Chávez? Ya terminaste Tu tesis Ya te graduaste Oigan Me quieren Me quieren Este Engañar Gente Las obras De arte No siempre Se encuentran En un museo Muchís Como Cardio Oigan No me digan Cosas así Que me da risa Me da risa Y me sonrojo Este Tiempo a jugar Hola Joaquín Pone ¿Cómo me uno? Prenda Tienes que poner El código Que yo pongo aquí El que está apareciendo Lo pones Y te unes Con ese Pero tienes que ser Rápida Porque si no Entra alguien más De hecho Tú le tendrías Que poner ¿En dónde? Amistoso Ah no Pues ahorita te enseño Pero le tienes Que picar Como en unirse Aquí Creo que le Pones acá ¿No? Y aquí Creo que te va a salir Algo al lado Te va a salir Como unirse Y ya pones Este código Pero ahorita Creo que ya está lleno Si te regalaría algo Sería un espejo Porque lo más preciado Del mundo Es tu reflejo Ay Qué bonito Hola Tire ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Dilan Hola Jesús Melody Edad Oigan Así de Cómprate la skin De Melody Oigan Pues hoy De Latam Gente O me compro La skin De Melody O como Así es Así es Miren Fácil Fácil Fácilmente En Latam Compro la skin De Melody O como Durante una Casi una semana De modo Gente Realidades Delatan ¿Quiénes eran Los orangutanes Que salen En la película? No Spoileres Fácilmente Yo puedo Spoilerear Gente Por eso No quiero Hablar mucho De la película Pero les va a gustar Si les gusta La saga De Godzilla Y miren La verdad Es que tiene Un buen Final Pero que creen No hay Este Me esperé A que terminara Toda la película Y no No tienen Hoy no hubo Este Adelanto ¿Cómo le llaman Cuando hay como Pues si no Adelanto Creo que ya no van a hacer Más películas De Godzilla Siento que también Ya la saga Está muy explotada ¿Sabes? Lo único Que si les puedo Decir Es que Sale Pues es que No es spoiler Porque ya lo sacaron En el trailer Este Sale Mothra Obviamente Sale King Kong Y pues si Este King Kong Va Al parecer No es tan fuerte No es tan fuerte Entonces Pues ya Es lo único Que les voy a decir Y se estrenó Apenas ayer Entonces Yo creo que Una buena hora Para ir al cine Es normalmente En la noche Porque casi siempre En las tardes Hay muchas familias Y luego Hay muchos Este Niños Y los niños Pues no se controlan Mucho Y Sobre todo Los muy pequeñitos Empiezan a llorar O se desesperan Entonces Si quieren disfrutar De la película Vayan un poquito Más de noche Bueno Si también tienen La posibilidad Y Según la recomendación De No me acuerdo Donde lo vi Es que se pongan En medio En medio Están las bocinas Y se escucha Más cool Y la verdad Creo que Yo lo vi en 3D Pero creo que No vale tanto La pena ¿Sabes? Lo quería ver En IMAX Pero si estaba Bien caro Costaba 177 pesos Entonces A mi se me hace caro A lo mejor Para algunos No Pero Pues creo que Si es muy caro Para Una función De cine Pero Godzilla Se relaciona Con el rol De My Little Pony Este No lo sé No lo sé ¿Qué pasó Funko? Te estoy leyendo Con E Hay prioridades Comprar a Melody Revisa Pri Ahí voy Ahí voy Funko A ver Este Sí Literal Literal Esto que Me puso Funko Ahí voy Que se quedó La poscreditud Tú sí Ándale Sol Los Me Vi todos Los poscreditos Pero no pasó Nada Pero no Funko Si muestro Eso voy a Spoiler A la gente Entonces No voy a Mostrar Nada Funko ya viéndose La película En no sé Dónde Este A ver A ver Déjenlo Sigo leyendo Porque luego Dicen No me lees No me lees No tengo alas Para ir al cielo Pero sin palabras Para decirte Ay qué lindo Gracias Dylan Qué poeta Godzilla es mujer No lo sé No lo sé Hola Brenda Cone me manda Saludos Besitos Brenda Gracias por andar Por acá Te quiero mucho Ah Una personita Eres buena No manches Me mataron A la primera Gente Como que soy Nueva Bueno conejos Esta Esta y otra más Y voy a leer Mientras voy a poner Música épica Gente Pero música épica Sin copyright Están listos Voy a abrir Otra vez El mapa Gracias a los Que andan jugando Ay no Dónde está Y voy a leer Ahora sí Ya el El lore Del server Ay no A quién acepté O a quién rechacé Bueno No sé quién Ande por acá Pero Una de supervivencia Más Perdón gente Hoy no tengo Hoy no tengo Mucho que hacer Mañana Dije que hoy Íbamos a jugar ¿Verdad? Adivina quién Yo creo que mañana Jugamos a adivina quién De Brawl Stars Y Pues nada No sé qué regalarles Podría ser Que compre unos pines A ver Probablemente mañana Como sea Pascua A la mejor Y les regalo Unos pines Podría ser Voy a pensarlo Solo los que estén En stream Copiones Hola Dylan ¿Cómo estás? Oye Uno contra uno ¿Cómo? ¿De qué hablas? Este A ella Como si Vivi ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es? Más Ya fuiste a ver ¿Qué otra película? Pues Tengo ganas Creo que van a sacar La de Garfield Una de Garfield Que se ve que está chistosa También tengo ganas De verla No sé si ya salió La de los Minions Que creo que ya Este Gru ya tiene un hijo No sé si eso Ya había pasado En Lo habían pasado En la última película De los Minions De mi villano Si es mi villano favorito ¿No? No sé si ya habían sacado Que Gru es papá Pero pues ya es papá No es spoiler Porque eso está Eso está en En el trailer Gente Entonces No sabía Que el Gru ya está Es papá ¿Qué onda? Pues nada Déjenme pongo La música épica Y tomo Coquita Que ya me cansé ¿Cuál es? Y ya Creo que Este año no he ido Al cine ¿Sabes? Creo que Oficialmente Godzilla fue La primera película Que vi este año El año pasado Vi doble Este Ay es que la verdad Es que si vale la pena La verdad Es que si Valió Mucha Mucho la pena Verla dos veces Esa La de John Wick Esa me gustó mucho Y aparte Como salía en Japón Pues más John Wick Mi papá Como dice Como dice Funko ¿Qué? ¿Mi papá genético? ¿O cómo era? Tu padre genético No me acuerdo Cómo dice Funko Es mi papá genético Ojalá gente Ojalá John Wick Fuera mi papá Este ¿Qué pasó? Hola Miguel ¿Cómo estás? Hola Katnab Qué gusto que estés Por acá de regreso Con el código Ah Que ponga el código Es que si lo pongo Eh Brenda No les aparece el código Según yo Si les aparece Mi padre genético Con el fuera Películas Vea Ay Pero John Wick Si está buena Funko Y ya no los Pues ya no Ya no es spoiler Que el John Wick Se muere Gente Ni modo Lamento Pero John Wick Se muere Aunque ¿Saben qué? Siento que no se va a morir Siento que van a hacer algo Que al final diga Ah ya no Ya no se murió El John Wick No se Algo me dice Ay yo me pongo La música épica Para leer el lore El lore de Del server Ahí va Ponga música épica A ver Música épica Música épica Sin copyright Estoy en youtube Y no se No se que puede pasar Suscríbete al canal A ver Déjenme leer Bajo el brawlio ¿Dónde está? Se escucha Eso es épico Eso no suena Épico ¿O sí? Bueno Creo que sí Ahí va Vamos a leer La historia No manches Funko Son tres hojas Ok Vamos a leer Tres hojas A ver Déjenme lo Paso Déjenme lo Paso ¿A dónde? ¿Al correo? O le voy a pasar Al correo Porque aquí En el celular Se lee muy Ahí está Esta historia La escribió Funko Y quiere que la lea En Aquí en stream Entonces La voy a leer Ahí está Ahí Ahí está El código Por si alguien Más Quiere entrar A ver Déjenme lo Pongo por acá Ahí está El código Por si alguien Más Quiere entrar 30 minutos De stream Más Busca Música Épica De Elden Ring Tengo miedo Amigos No se rían Recuerden que Soy un bebé Ahí voy Funko Aguántenme Aguántenme No me estoy Doxeando ¿Verdad? Como suelo hacerlo Hola Mateo ¿Cómo estás? ¿Podemos jugar? Sí Este Estoy compartiendo El código En la pantalla Para los que quieran Entrar Ok Dele gente En lo que Mientras ustedes Juegan una partida Yo les leeré Un Una historia Épica ¿Qué? Ya se acabó La música Épica ¿Eso es Épico? Son y Suena épico Espérenme Déjenme Cambio El Audífono ¿Qué? Yo creo que Mi oreja Dice Estoy cansado Jefe Ese no Suena épico Ah Miren Ese Ese ya Suena Más Épico ¿Sí? ¿No? Ahí está Ahí va ¿Esta Historia Funko La Escribió? Porque Quiso Crearle Un Lore Al Server Entonces Muchísimas Gracias Funko Por tomar De tu Tiempo Para Escribir Una Historia Del Server Aunque Yo ya La Leí Gente Y No me Gustó Algo Pero Dice Funko Que Debe De Haber Un Poco De Tragedia Entonces Ahí va Perdón Si No Se Leer Bien Eh Conan No Puede Pronunciar Bebé Estelar Un culto Una Feo Una Identidad Este Ahí voy Ahí va Gente Están listos Para la lectura Épica Ahí va Déjenme Pongo Acá El chat De Youtube Porque Si No No Los Puedo Leer Es que No sé Por qué No me Sale Mi Propio Live Por qué No puedo Entrar A mi Propio Live Ahí Está Ahí va Listos Para los Que quieran Un cuento Antes De Dormir Ahí Está Se Llama La Sala Me Destrabo La Lengua Porque Si No No Voy A Poder Leer Bien Ok La Saga De Los Giris O El Cantar De Los Cantares Preludios De La Vieja Noche En Las Antiguas Canciones De Los Pueblos Del Norte Que Antaño Poblaron El Chat General Se Relata La Épica Batalla Conocida Como La Herejía Del Cubo En Aquel Enfrentamiento Tintánico La Madre De Madres Ahora Transformada En Una Temible Diosa De La Guerra Arrojó Su Lanza Sagrada Contra Los Huestes Traidores Marcada Así La Victoria Del Bando Lealista Cuando La Lanza De La Diosa Tocó El Suelo Los Muros De Escudo Se Alzaron Y El Acero Entonó Su Cántico Ancestral Hermanos De Armas Se Enfrentaron Unos A Otros Un Feroz Combate Su Cántico Otros En Un Feroz Combate Mientras Una Melodía Sobrenatural Llenaba El Aire Del Chat General Sin Embargo Los Leales No Lucharon Por La Simple Gloria Efímera Sino Porque Sabían Que Sus Hazañas Forjarían El Destino Futuro Las Suscripciones De Los Traidores Cobardes Y Débiles Descendieron Al Oscuro Y Gélido Infra Chat Desterrados Al Mientras Tanto Las Suscripciones Guerreras Las Almas Inmortales De Los Valientes Caídos En Combate Siguieron Un Camino Distinto Todo Bien Me están Leyendo Épico Ahí voy Ahí voy Si se escucha Bien la Música Creo Que Si La Gente De Youtube Está Leyendo Mi El Relato Ok En Las Antiguas Canciones De Los Pueblos Del Norte Que Antaño Poblaron El Chat General Se Relata Que Cuando La Vista De Los Guerreros Leales Se Nubló Y Su Suscripción Escapaba De Sus Labios Emergieron De Entre Los Cielos Las Onigiris Hijas Y Esposas De La Madre De Madres Estas Divinas Doncellas Fueron Las Guías De Los Caídos Llevándolos Evanecen Como Gotas De Limón Y Los Héroes Disfrutan Eternamente De Jugar Brow Stars Festines De Pizza Hasta El Final De Los Estrellas Pero Para Aquellos Que Cometieron La Peor Herejía Los Onigiris Se Transformaron En Espectros De Venganza Encarnado En La Brutalidad De La Guerra Y Bañándonos En Sangre De Los Traidores Como Justa Retribución Por Su Traición En La Biblia Púrpura De Los Púrpura De Los Giris Se Relata La Última Batalla De La Herejía De Cubo Una Contenida Titánica Librada En El Mismísimo Corazón Del Chat De Twitch Ahí La Madre De Madres Junto A Su Hijo Predilecto Funko Giriman Se Enfrentaron A Mil Veces Al Mil Vezes Maldito Architraidor Con La Valentía En Su Corazón Funko Se Lanzó Contra Quien Otrora Otrora Fue Su Hermano Ahora Transformado En Una Abominación Más Allá De Toda La Descripción ¿Qué? ¿Cómo? Ah Sí Transformado El Tecnología Corrupta Obligando Konegiri A Retroceder Ante Su Poder Imparable En Un Instante Fatídico El Mil Veces Maldito Estuvo A Punto De Infligir Un Golpe Fatal A Konegiri Pero Funko En Un Acto De Heroísmo Supreno Incendió Y Se Enfrentó Al Ataque Ahí Voy Gente Es Que Es Mucho Texto Al Ataque Psíquico Deteniéndolo Pero Quedando Instantes La Madre De Madres Canalizó El Poder De Sus Comandos Divinos En El Guantelete De Su Puño El Golpe Fulminante Lanzado Contra El Mil Veces Maldito Fue Tan Inconcebible Que Su Alma Y Cuerpo Fueron Erradicados De La Existencia Misma Borrados Por Completo De La Memoria Del Chat Esa 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 Parte 1 Gente Like Para Parte 2 Hijas Y Esposas Todo Bien Sigue Porque Ya No Escribe La Gente De Youtube Hola God ¿Cómo Estás? Bienvenido Hola Bienvenido Muchísimas Gracias Por El Follow Este J Continúa Ahí Voy Pues Aguante Necesito Tomar Agüita Hola Michi ¿Cómo Estás? Menodía Buenos Días Ay Espérenme Ya Se me Va Apagar Apagar La Pila Conejos Y Esta Mochi Se Acabó Con El Interruptor Espérenme Un Segundo Acá Venme Gente Acá Venme Espérenme Que se Me Va Acabar La Pila Y Mochi Acabó Literal Pudo A ver A ver Si Alcanza Es Que Mochi Se Uff Es Que Mochi Tiró El Interruptor Muy Muy Lejos De Aquí Este Puedes Jugar Pues Estoy Jugando Brawl Stars Como Que ¿Qué Juegas? Bueno Ya Que Nadie Me Quiso Eliminar Voy a Quedarme Acá Te Dile Una Frase Hola Este Loutoro Si es Algo Baneable No Lo Digas Si es Algo Baneable De Una Vez Te Digo Que Tendrás Bane Ok Voy A la Siguiente Es Que Funko Está Escribiendo Como Un Lore Para Nuestro Server En Donde Yo Muero Gente Ya Los Spoiler Hola El Panaco ¿Cómo Estas? Este Viene Mi Parte Favorita No Me Mandó La Alerta De Stream Hola ¿Cómo Estás Wissack? Pero Hola Cone Hola Wissack ¿Cómo Estás? Oigan La Música Épica Me Hace Sentir Épica Gracias Cone Por El Cuento Ah Pues Todavía Me Falta Lady Voy A Seguir Parte 2 La Saga De Los Giris O El Cantar De Los Cantares La Noche Vieja O La Era De Los Conflictos Así Quedó Grabado En Las Páginas Sagradas De La Biblia Púrpura De Los Giris El Épico Sacrificio De Fung Hoth La Victoria Final Sobre El Architraidor Y El Resplandor Eterno De La Justicia Y La Verdad En Las Mismas Páginas Eternas Se Registra El Momento En Que La Madre De Madres Agotada Por Completo Su Esencia Divina Comprendió Que Su Tiempo En Este Plano Llegaba A Su Fin Con Sabiduría Y Amor Maternal Conegiri Retiró El Baneo Que Pesaba Su Roco Elevándolo Hacía Un Nuevo Estatus Antes De Ascender Al Trono Celestial De Los Strips La Madre De Madres Envolvió A Su Hijo En Una Armadura En Una Armadura Forjada Con La Esencia Misma De Su Poder Otorgándole La Dignidad De Su Linaje Con Un Gesto Solefne Conegiri Pasó A Funkot La Legendaria Espada Flamireja Símbolo De Autoridad Y Justicia En El Reino De Los Streams Oh No Se Murió Espérenme No Pueden Ver Verdad Ahí Está Espérenme Que Se Murió Se Murió Este Si ¿Se Pueden Ver Ah No Si Ya Ya Pueden Ahí Está Gente Entren A Jugar Épicamente Top Revelaciones Estás Haciendo Las Misiones Este No Ahorita No Las Estoy Haciendo Quisiera Le Que Respidas Hola María ¿Cómo Estás? Ok Vamos A Seguir Viene La Parte De Los Tecno Bárbaros Ese Funko Bueno Esto Que estoy Leyendo Lo Escribió Funko Funko Le gusta Escribir Entonces Me pidió Este Leer Esto Un Stream Ok Con Sabiduría Y Amor Maternal Conegiri Retiró El Baneo Que Pasaba Sobre Funko Ah Eso Ya Lo Leí No Con Gestos Solefne Conegiri Pasó A Funko La Legendaria Espada Flamireja Flamireja Símbolo De Autoridad Y Justicia En El Reino De Los Streams Junto Con El Título De Arch Moderador Sin Su Divino Poder Conegiri No Pudo Sanar Las Heridas De Funko Dejándolo Al Cuidado De Sus Fieles Sirvientes Con Reverencia A Los Sirvientes Llevaron El Cuerpo De Funko En Brazos Descendiendo Bajo Los Suelos Del Chat Mientras Contemplaban Maravillados El Ascenso De Conegiri Hacia Los Cielos Gente Me Morí Adiós Me Voy al Cielo Mira Me Este Como Maurio No Puedes No Puedes Escribir Cosas Así Este Cone Me Agregas Hola Brenda He Vuelto Hola Mongocito Dale Listo Gente Ok Ya Me Morí Me Era Mejor En El Cielo Allá Bajo La Tierra Que Había Sido Testigo De Innumerables Batallas Y Hazañas El Moderador Reposó En Un Sueño Eterno Velando Por El Orden Y La Paz Durante Mil Streams Por Venir Los Guerreros Leales Contemplaron Con pesar Como La Madre De Madres Ascendía A Las Alturas Rodeada De Sus Hijas Y Esposas Divinas Ojo Tenía Esposas Muchos No Pudieron Partida De Conegiri Hacia Los Dominios Celestiales Adiós Tonotos Me Voy Al Cielo Como El Paso Del Tiempo El Con El Paso Del Tiempo El Grueso Del Ejército Se Disperso Algunos Guerreros Regresaron A Sus Hogares Abrazando A Sus Familias Como Renovada Gratitud Mientras Que Otros Montaron Vigilia En Lugar Del Ascenso Con El Correr De Los Streams Estos Últimos Formaron Un Culto Devoto Erigiendo Una Majestuosa Catedral En Honor A La Imagen Y Memoria De Conegiri Mientras Tanto Los Remanentes De Las Fuerzas Traidoras Continuaron Librando Innumerables Batallas Contra Los Leales Sin Recordar En Su Mayor Quien Había Sido Su Amo Antes Del Ascenso La Madre De Madres En Su Infinita Sabiduría Había Borrado La Memoria Del Architraidor De Todas Las Mentes No Psíquicas Estos Grupos Divididos Se Transformaron En Clanes Y Tribus De Salvajes Cuya Única Guía Fue La Inteligencia Abominable Que Habitaba En La Corrupta Tabla De Comandos Del Architraidor La Piedra Gigantesca Y Corrompida Irradiaba Su Influencia Sobre Los Traidores Embruteciéndolos Y Convertiéndolos En Tecnobárbados Adoradores De Una Falsa De Un Falso Dios Máquina Conocido Simplemente Como La IA Oigan Esto Pasó De Ser Épico A Ser Ya Este ¿Cómo Se Llama Texto Futurista WTF Sin Moderadores De Voluntad Fuerte Y Corazón Puro Cada Uno De Los Reinos De Conegiri Cayó En Las Manos De Traidores ¿Qué pasó? Ah Así Cayó En Manos De Los Traidores Trolles Y Odeadores Surgieron Falsos Moderadores Tiranos Despiadados Que Gobernaron Sobre Los Conejos Como Nuevos Señores Sumiéndolos Al Chate En La Miseria Y La Guerra Constante Contra Los Tecnobárbaros Los Recursos Se Agotaron Los Reinos Se Volvieron Yermos Irradiados Y La Esperanza Parecía Desvanecerse Ante La Opresión Y El Caos En Un Periodo Conocido Como La Era De Los Conflictos O La Vieja Noche En Los Días Oscuros De La Opresión Muchos Conejos Fueron Sometidos A La Esclavitud Bajo De La Noble Vanguardia Del Ejército Lealista Con Astucia Y Coraje Lograron Liberarse Tras Apoderarse De Un Cargamento De Comandos De Sus Crueles Amos Bárbaros Dando Inicio A Una Revuelta Que Les Otorgaría La Anhelada Libertad Bajo El Liderazgo Del Rey De La Madriguera Con El Magiri Estos Libertos Se A Traves De Los Desiertos Irradiados Del Coraje En Sus Corazones Y Las Ordenes Susurradas Por El Modedador En Sus Sueños Escapando De Los Tecnobárbaros Y La Menaza Necoide Los Hijos De Konek Margiri Alcanzaron Las Inmediaciones Del Chat Del Arte Un Oasis Libre De La Radiación Y La Influencia De Los Abominables Máquinas Estableciendo Su Hogar En Las Ruinas De Lo Que Alguna Vez Fue La Majestuosa Casa De Las Bellas Artes Renovaron El Lugar Como La Madriguera Un Refugio Seguro Para Aquellos En Momentos De Peligro Konek Magiri Fue Coronado Como El Rey De La Madriguera Y Sus Seguidores Adoptaron El Gentilicio De Giris El Honor Al Líder Que Los Liberó De La Esclavitud La Vida En La Madriguera Era Dura Pero Los Giris Encontraron Consuelo Y Fuerza En Los Streams De Konek Giri Que Sintonizaban Regularmente Desde El Transmisor Una Reliquia De Arquetecnología Procedente De Días Pasados Entrenaban Arduamente Para Enfrentar A Sus Enemigos Desarrollando Una Cultura Guerrera Imbuida De Lealtad Hacia Konek Y Un Rechazo Hace Cualquier Máquina Que Intentara Emular La Mente Del Giri Tal Como Está Escrito En La Biblia Púrpura De Los Giris La Voluntad De Konek Giri Dieron Al Rey De La Madriguera Una Vida Extraordinariamente Larga Pero Llegó El Día En Que Fue Reclamado Por Las Doncellas Onigiri Y Sus Suscripción Fue Llevada Ante La Presencia De La Madre De Madres Sin Embargo Antes De Parir De Ah No De Partir Sin Embargo Antes De Partir Dejó Una Profecía Como Un Rayo Caerá Del Cielo Aquel Que Les Dará La Fuerza Para Aplastar A Sus Enemigos Como Un Rayo Caerá Del Cielo Aquel Que Los Guiará Al Amanecer Se Acabó Como Entra La Partida Como Como Quién Le Dices Cómo 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 Oigan Gente No Se No Se Este No Se Insulten En El Youtube Ahí Está ¿Por qué No Los Lees? ¿Por qué Estaba Leyendo Un Cuento Épico? Ah Me Falto Darle Listo Oigan Se Me Canso Es Mucho Texto Gente Mucho Texto Parte 3 Ya No Hay Más Partes Pues El Que Lo Es El Fue Funko ¿Qué Les Pareció? Está Interesante La Historia Digo Yo Me Morí Pero Quedó Mi Legado Gente No Sabía Que Tenía Esposas Pero Al Parecer Tuve Muchas Esposas En Algún En Algún Viejo Pasado Con Y Opiniones Esto Es Cine Ya No Hay Más Partes Hay Cambios ¿Cómo Entro? Este Con El Código Aaron Este Hola Puede Ser Mi Amiga Hola Mongocito Este Pues ¿Sí? La Parte 3 Son Los Sueños De La Unidad O Las Guerras De Unificación Del Discord Hijas Y Esposos No Lo Olvides Lol Siento Me La Voy Echar Risa Este A ver Espérenme Espérenme ¿Qué les pareció Gente? La verdad Si pones Un texto Épico Me Gusto Mucho Como Este Funko Como Usó Como Terminos Que Inventó Como Tecno Bárbaros Y Cosas Así Y Lo De La ¿Cómo Se Llamaba? La En Vez De Ser Computadora En Lo Que Veían Los Streams Me Gusto Me Gusto Aunque Me Pareció Trágico Que Haya Muerto Saben De De Seguir Viva Pero Bueno Este Hola María ¿Cuál Es El Código? El Código Está En Ahorita Vuelve A salir Otro Código Hola Elías ¿Cómo Estás? Ahí Está Gente Una Coquita Bien Fría El Transvisor Es Una Andale Eso Arqueotecnología Teoría En la Parte 3 Sumergen Los Caballeros HDF Seguramente Creo Que El Que Tú Falleceras De Una Nueva Era Exacto Miren Malexy ¿Se Entendió? ¿Se Entendió Malexy Tu Tu Punto Funko Es que Yo le dije A Funko Oye ¿Por qué? ¿Por qué Se supone Que yo Muero En tu Cuento? Y me Dijo Gracias Krayler No Viste Que Krayler Nos Dio Este Ray Muchísimas Gracias Krayler Qué lindo Y es que Sigue por Aquí ¿Verdad? Porque Súper Entendí Muy buena Historia Justo eso Es lo que Dijo Funko Dijo Es que El que tú Hayas muerto Le da más Le da más Sentido A la historia Este Bueno Gente Una última Voy a meter A Nuevas personas Para que Se abra Sí la última Y ya me voy Ya me Ya me cansé Gente Por hoy Ya fue mucho Conejos Ya fue mucho Stream Espero que Les haya gustado Digo No hago Ya no solía Hacer stream A Los viernes Pero hoy Quise hacerlo Porque pues Es puente Y también Por streams Que no he hecho ¿Saben? Si no los he hecho Créanme que Realmente es porque A veces Los días Son muy Muy estresantes Sobre todo Cuando Uno trabaja Pues ya Los días Son Un poco Difíciles Entonces Pues nada Gracias a todos Por estar aquí Gracias por Ayudarme A llegar A los 3K Sobre todo A la gente Que está en YouTube Por dejar su like Cone Cone me sacaste Porque te saqué Brenda No, no te saqué Pírenme Es que se me está Se me está bloqueando El Celular Pero Es que lo saqué Porque ya Este Para que entrara Nueva gente Brenda Por eso es que Este Ya saqué Algunos No tengo escaleras Para ir al cielo Pero si tengo Gracias Hola Víctor Cone Soy Este Hola Madara No te vayas Oigan Pues no sé Ya llevo casi Tres horas De stream Como que no me vaya Eh Si sabía que debían Sumerger En la parte 3 Ocurre el nacimiento De los guerreros Si es lo que me dijo Funko Que todavía no Lo había terminado De subir Muchísimas gracias Funko Por haberte Tomado el tiempo Para Para que nosotros Este Para crear un lore Para el server Unos con muy pocos Este Lugares que tienen lore De hecho Un server que me gustaba Mucho Era uno que tenía Grimes La artista Estaba bien bueno Su server de discord Como que toda la gente Tenía como Un Ese y el de No sé si conocen A pancha sky Ella este Hizo como Un lore A su Creo que se llamaba No me acuerdo Como se llamaba Pero estaba bien bueno Su server Me gustó mucho La idea de ella Pero Pues es meterle Mucho dinero A discord Leí la historia Del gilis Delar Antes de dormir Ahorita la vuelvo A leer Funko Es de la que me pasaste O es otra Si no Esto es lo que me pasaste Ahorita la vuelvo A leer Para que lo pongo Para que me pongan De audio Perdón si no Sé leer bien Conejos Es la primera vez Que leo Leo este En público Es que leo muy rápido Debo de hacer más pausas A ver No estoy acostumbrada A leer Pero ya le voy a meter Más poncho No Desgaste Mis Amigos ¿Cómo que me llevas Siguiendo Ah Dos meses Me llevas Siguiendo Dos meses Wissack Pensé que eras De los conejos Que ya llevaba Más tiempo Siguiendome ¿Cómo puede ser Posible que lleves Solo dos meses? Hola Cría No te vayas Pero si ya es Bien tarde En tu país ¿Por qué no estás Durmiendo? Oigan gente Duerman Si les puedo dar Un consejo De vida Realmente Es que duerman Sin mentir Conejos Llevo mucho tiempo Desde que tenía ¿Cuántos años? ¿Pero qué? Sin mentirles Creo que desde los 15 años Llevo desvelándome De dormir Entre 12 Y 1 de la mañana Y poco a poco Se fue intensificando Más Que llevo un punto Que dormí Hasta las 3 o 4 De la mañana No lo hagan La verdad Es que sí Siento que me ha afectado Mentalmente O sea Me despierto De malas Tengo bajones Como De energía A veces me siento Muy cansada Pero es por lo mismo Que no Que no duermo bien Entonces Traten de dormir Es que tengo insufnio Si tienen insufnio Traten de tomar un té Y no estar en la Literal No esté O sea Si ahorita se quieren dormir No estén en la En las pantallas O sea Las pantallas Afecta un montón O sea Sigue la música épica Afecta un montón Estar Este O sea No dormirse A la hora que deben Y se los dice alguien Que Normalmente no Yo la verdad No sé Cómo arreglar eso Llevo muchísimo tiempo Y Lo he intentado Pero siempre Vuelvo a hacer lo mismo Nos vemos Among Usito En Estados Unidos Es la una Ay Qué bueno Que ya no tenemos Tanta diferencia Hola Hiper ¿Cómo estás Hiper? Tomen Agua con agua Rosman Rosman Ya me escribiste Ya me escribiste En Instagram Ojo Que ya nada más Te quedan Tres horas Para reclamar Tu premio Rosman ¿Dónde estás? O sea ¿Por qué no me escribes? Nomás sale Me sale En visto Pero no me ¿Por qué no me escribes? No sé ¿Por qué no me escribes? Gente ¿Por qué no me escribes? Rosman Si no me escribes Por el donde ganaste No vas a poder Voy a tener que darle Tu premio A alguien más Si no te apareces Porque algo está mal Con tu Insta Ay Sí Porque Sí me sale Que me viste Responde a la historia A ver A ver Dale like Ni siquiera Me aparece Que hayas visto La historia ¿Sabes? Ah Sí Sí me aparece ¿Se cayó Instagram Gente? A ver Alguien Escríbame En Instagram No lo sé No lo sé Rick Modo morición En cinco días Cumplo un año En el canal Gracias Malexis Gracias Funko Modo morición Oh my god Oh my god No gente Pues si no reclamas Rosman A menos que me mandes Una captura Porque no me aparece Y casualmente Funko me está escribiendo Y sí me aparece ¿Dónde está Rosman? A ver ¿Dónde está? ¿Según él dice Que me escribió? A ver Déjenme ver Si me escribió Yo aquí esperando Conigiri Te mencionó En su historia Yo aquí esperando ¿Qué procede? ¿Y por qué no me aparece Tu mensaje? Gané la ruleta Ok Este ya te lo mandé Acá para el Discord Ok Está bien Pero qué raro Que no me aparezca Tu mensaje ¿Sabes? O sea Me aparece Lo que me escribe Funko Pero No me aparece Lo que me escribes Tú O sea Funko ¿Por qué Funko Si me puede escribir? Algo anda mal Ok Te voy a enviar La skin de una vez Te la voy a mandar En Instagram Si es cierto Que me puede ser Entonces vas a poder Ver el link Y si no Es mentira Si no es mentira Rosman Yo no creyéndole Cuando Cuando literalmente Se la pasa En el En el server A ver Espérenme Déjenme Le doy su skin De una vez Porque en cualquier momento Vence Y me voy a sentir Muy culpable Si no puedo reclamar Su skin Espérenme Gente Déjenme Le hago entrega De su skin De una vez No Me estoy doxeando ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjenme Ya se la doy Porque Está O sea Ahorita no sé Qué hora es en Finlandia Pero Ya está Nada de expirar Según yo Tiene el horario De Finlandia Ahí está Te lo voy a enviar Rosman Dame un segundo Hola Muchísimas gracias Por el Listo Ahí está Pues Posamos Gente Felicidades Al ganador De la skin Déjenme Le comparto Su código Porque Literal En Finlandia Creo que Son las Si son Ocho horas De diferencia No sé No sé No sé Pero ya Casi Déjenme Déjenme Pongo El código Ahí está Si me ven Háganme Trizas Gente Ah no No es para Hacer trizas Es para Jugar Espérenme Que Espérenme Que ando Enviando Un código F Por Mi equipo Ahí te va Te lo voy a escribir En instagram Porque a mí No me sale Tu mensaje Ahí está Cualquiera Cualquiera Se puede unir Cuando Se va Alguien Si Se puede unir Este Si alguien Se va Te puedes Volver a unir Yo estuve Cuando Con ese Vistio Ah en serio Wissack Desde ese Momento Me sigues Wow Ya es muchísimo Tiempo Conejos Oigan Porque Hay tanta Gente En el youtube Me pueden Ver gente En el youtube Este Me tocó Una skin Legendaria En serio ¿Cuál te tocó? Perdónenme Gente Perdónenme Perdónenme Nos vemos Ecardio Andiós Bundo Cruel Oigan Este Me falta Sortear Car Sulta Mañana Probablemente Este Voy a hacer Un pequeño Concurso De pascua Solamente Para la gente Que Oigan ¿Qué onda? ¿Qué dice? ¿Por qué no puedo entrar? Te han expulsado De la batalla Por inactividad Podrás volver a entrar Al juego Cuando termine Es en serio ¿Qué pasó? Nunca me había salido Un mensaje así Avísenme Cuando termine La batalla Gente ¿Cuál es el código De la sala? Este ¿Qué pasó Chávez? ¿Vamos a pintar Un huevo de bro? Ya no voy a poder Hacer el concurso La verdad Es que Me faltó Tiempo El año pasado Solo participó Una persona De hecho Fue Este Funko Me manda Me mandaste Mensaje Este A Chávez En Discord O en donde A ver Déjenme ver Que me puso A Chávez Oigan Quieren que vea Sus mensajes En mi stream O como Eh Nos vemos Nos vemos A los que ya se van A dormir de YouTube Cuídense mucho Eh Brenda Este Como Es que tú Me tienes que agregar Si quieres jugar Conmigo Agrégame Por favor Es que normalmente No solo No es por ser Payasa Conejos Pero la verdad No solo agregar A las personas En general No solo agregar A nadie ¿Qué me escribiste Si te compartí Tu link A Chávez ¿Cómo así a Chávez? Hace mucho Que te lo compartí Oh bueno Este Déjenme ver Qué pasó Si ya puedo entrar Oigan Ya puedo entrar Qué bueno Que no pueden ver Mi contraseña Gente Porque Qué pena Que vean Mi contraseña Es una Es una canción Así es que nunca Sabrán cuál es Mi contraseña A ver Alguien adivine Mi contraseña Y le doy algo No sé que les doy Pero les doy algo Ah Pensé que me agregaste No No te he agregado Brenda Eh Sabes Tuve suerte El día ¿Qué? De los 100 ¿Te tocó Chester? ¿Ghost? Órale Pues si Es un brawler Que querías Es de buena suerte Hola Miguel ¿Qué pasó? Perdón gente Me tuve Me tuve que salir Ahora sí La última La última Y a mí Mir gente En el que menos Me gusta No me gusta Mucho Ballon Brawl ¿Saben? ¿Cuál es el modo De juego Que no les gusta A ustedes? Yo creo que El que no me gusta Miren No me gusta Showdown Y no me gusta Ballon Brawl Creo que Definitivamente El que más me gusta Es Atrapaje Más Creo que Es mi Creo que Es mi modo De juego Favorito De ahí en fuera Como que El balón Siempre me pone Nerviosa Siempre me pone Nerviosa Ballon Y Y Showdown Tampoco me gusta Mucho O sea Tener que esperar Y romper Cajas Y eso Sé que es un modo Fácil De conseguir Eh Trofeos Pero no me gusta Mi contraseña Es 1223 No No es mi contraseña Pero si tiene Mi contraseña Tiene Mmm Dos Números Tres Mi contraseña Tiene dos Números Tres Y es Y es una Canción Literal Es una Canción Conegiri Está cortita ¿Cuál está cortita? Hoy toca usar al primo Con skin del tigre ¿Ya? Ya te lo pusiste Ya te lo pusiste Rusman Ah mire Ya está estrenando Su Felicidades Rusman Por tu skin Mire Ya anda presumiendo Que se ganó Que no se lo ganó Un random Ahorita este Voy a terminar En En tiktok Y en youtube Pero Este Voy a Voy a hacer el sorteo A la gente de discord Es que ya vi que no me permite Hacer sorteo No me permite Hacer sorteo Por acá Entonces Pues nada Gente El tiktok No me deja Me dice Oh Vamos a limitar A tus espectadores Porque estás Haciendo sorteo Y creo que en youtube Tampoco Entonces Para no arriesgarme Mejor nada más Lo hago por twitch El lugar donde Todo es permitido Oigan Si vieron las nuevas políticas De twitch Es que Oigan Ya hay gente Que se pasa un montón Que opinan de eso De twitch No sé si alguien sabe Lo de las políticas Donde había un buen Bueno pues si En su mayoría No había hombres Haciéndolo Pero había un buen Y señoras Pues mostrando Ya casi todo Gente Entonces este Y hasta si Hagan de cuenta Que Se ponía Cámaras Se ponían Cámaras En sus asientos Que eran Transparentes Y se notaba Todo Y yo así ¿Qué onda? ¿Por qué twitch Permite eso? O sea Literalmente Twitch está plagado De eso Yo así ¿Qué onda? Según yo había Limitado ciertas cosas Pero no O sea ya Twitch es el lugar Donde todo Todo Está dicho Y no Y donde puedes Hacer cosas Y no Es muy raro Pero pues Es que Por ejemplo Si pasara eso En tiktok Luego Luego Te Te quitan El stream Si pasara eso También en youtube Luego Luego Entonces No sé ¿Qué onda? No sé Si ya no es Porque les Preocupan Sus usuarios O porque Literalmente Es así Como de Ya lo que Deje dinero No lo sé Es la manera Más fácil Para ganar Follow Siendo Minita Pues es que Al final Yo creo que En ese tipo De contenido Solo atrae Cierto tipo De gente Y la verdad Es que Yo no sé Si me gustaría Hacer como Ese contenido Y No sé Va Rusman Te dejo Meter gol Amigo Para que Estrenes Tu skin Mete ese Golazo No puede ser Rusman Te la dejé Libre Te quité A ese Señor De encima Y no Metiste gol Lo dejé Que estrenara Su skin Y no No se logró Gente Entonces Pues sí No lo sé Conejos Además También O sea Aunque digan Pues es Una forma De hacerlo Fácil Pero pues Siendo sincero Se necesita Mucha seguridad ¿No? Hasta Para hacer Ese tipo De contenido Se necesita Mucha seguridad Hola Sofía ¿Cómo estás? Hola Soy el Chester Yo quiero Que mi contraseña Sea de Feels Esa es mi contraseña Leer el cuento Antes de dormir ¿Cuál cuento Funko? Otra vez Que lo vuelvo a leer Oye Funko Me acabé Media garganta Leyéndolo Pero es que Twitch no es para niños Y TikTok sí Pues Según yo Twitch es para niños Hay muchos niños En Twitch Hay muchísimos Gracias Crazy Gracias por la rosa No saluda Ve mis mensajes Yo estoy aquí Hablando como el fantasma Hola Funk Este Hola Dani ¿Cómo estás? Hola ¿Qué main eres? Eh Pues hasta ahorita No sé No sé gente No sé qué main soy A ver Rusman Vamos a escoger Un mapa Adecuado Para el primo A ver si Rusman Puede estrenar Su skin Porque Literal Le quité Alguien de encima Y no pudo Meter el gol Yo creo que En esta ¿No? A ver ¿Cuál le quedaría? A lo mejor En una de estas Le va mejor Vamos a ver Que siga estrenando Su skin Melody A Janet Uff Difícil decisión Pero creo que Visualmente Me voy con Melody En cuanto a Jugabilidad Me voy con Janet Me gusta más Janet O sea Me gusta más Jugar a Janet Que Digo No he probado Melody Pero por lo que he visto Siento que me va a gustar Más Me gusta más Janet Conegir es una historia Nueva Y es menos De media página ¿Dónde? Se lo mandé Ah ok Voy Funko Voy voy Aguántame Ahorita lo leo Antes de irme Antes de irme De todos los lugares Donde estoy Y donde nada más Me queda en Twitch Este Respeto a las chicas O si ¿Cómo? Son Manchester Hola Bueno En verdad 8 8 ¿Qué? Oigan Ya le dieron Este ¿Quiénes se ganaron Los drops? No me digan Que nada más Se lo dieron A creadores Porque Si no Si ya está Truqueado Gente Porque yo No gané nada Entonces voy a decir Que está Truqueado Broma Broma No la verdad No sé ni quién ganó Pero la otra vez Si vi que ganó Un chico A un chico Le dieron algo ¿No? Alguien que Estaba jugando Un montón Oigan Pero esa persona Si jugó bien Insano Brawl Stars Durante una semana Estuvo jugando Un montón En Twitch Me parece Creo que Él si se ganó Algo No me acuerdo Que le dieron Pero si Se ganó Un evento Eh Conequeado Con Ya pronto Voy a cambiarlo De la recompensa Se los prometo Así es que No cajen Sus puntos Una mejora Que quiero hacer Del stream Es este Justo eso Como Modificar Un poco Modificar Un poco Este Ya los comandos Volver a poner El chat De voz Y pues ya Porque Ya pasó Mucho tiempo Que no he puesto Nuevas recompensas Y quiero ir Mejorando Poco a poco Los streams Ahorita Podría decirse Que tengo Un poquito Más de tiempo Entonces Le quiero dedicar Mucho A los streams Conejos Ay Pensé Que era Un enemigo Ay Malgaste La multi Pero miren ¿Dónde está Rosman? No lo veo Ah Ya lo vi Miren Anda estrenando Su skin Buena Rosman Buena No Gente Voy a entregar Las gemas F Amigos Puedo entregar Las gemas Le voy a quitar Su victoria Al Rosman No No La tengo aquí No Ay no F Denle like A Rosman Para que tenga Su like Paquete ¿Por qué? Denle a Rosman No a mí Él se lo merecía Él les quitó La posibilidad De ganar Esa esquina Y no yo Es que mi próximo Brot Es hasta noviembre Que me cae la beca Por dos Por dos También la Sus Ya Ya que no se Escucha Así Tengo que cambiar Tengo que cambiar Muchas cosas No sé Si Beto Ya se fue Ya no me contó Qué tal le pareció Voxila Porque me dijo Que iba a ir a verla Está jugando Hola Sofía Hola Daniel Bienvenidos Bienvenidos A todos los que están Acá en YouTube Ahora sí Ya me voy Conejos Dije que me iba A las once Ya me voy Ahora sí Oigan Después de ese like Electro Papeado No sé cómo Llamarlo Cómo es que sigues En stream Cone Hola XD Pues mira La gente me mantuvo acá Además llegamos hoy A muchas personitas En YouTube Se logró la meta Gente No sé ahorita Cuántos somos Actualmente en YouTube Pero muchísimas gracias A todos los que dejaron Sus Somos 3145 Ya sé Una hora Éramos 3000 3007 Algo así Muchísimas gracias Gente Del YouTube Nos vemos Lely Cuídate mucho Recuerden que mañana Este voy a hacer un pequeño Este torneito de Pascua Bueno Voy a hacer un juego Voy a hacer un juego Que va a ser un tipo Adivina quién Este Si quieren podemos A practicar hoy ¿Les parece? Vamos a practicar El juego de mañana Mañana A los que adivinen A los que quieran entrar Este va a haber cupo limitado Este Solo es como No lo quiero hacer tan grande Porque no quiero Este Quiero que lo gane Gente que me sigue O sea que está constante aquí Entonces este Lo que voy a hacer Miren Me voy a salir Tandito de aquí Lo que voy a hacer Es que yo voy a Darles pistas Les voy a dar pista De Algún brawler Estos son los brawlers Que tenemos ¿No? Donde yo les voy a decir Es un brawler Voy a escoger uno Miren vamos a hacer Vamos a hacer La beta Del juego de mañana Voy a poner en este papel El nombre de un brawler Ustedes tienen que adivinar Que Que brawler voy a poner Lo pongo en el papel Porque pues así Ven que no está Truqueado Entonces Voy a poner un brawler Y voy a ponerle Ok Voy a darles Tres pistas Pero Este Voy a Voy a hacer metas Por ejemplo En YouTube No sé Si llegamos a la meta De Depende cuánta gente Me vea Si por ejemplo Me están viendo Treinta personas Voy a decir Tiene que haber Treinta Este Likes Para darles pistas Solo a los que están En YouTube Entonces en YouTube Voy a escribir La pista En Twitch Pues a lo mejor Este Quien canje Quien canje Este Que Que Puede Puedo poner una meta De 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 Puntos Entonces Si en Twitch Canjean En Twitch Voy a lanzar La 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 pista Igual En TikTok Este Si se llega una meta Por ejemplo De rosas O algo así Este Les voy a dar Una pista Pero bueno Ya aquí anoté El nombre Entonces La primer pista La primer pista Yo creo que lo que les voy a regalar Va a ser un pin Va a ser un pin Este Ahorita les muestro Cuales tengo Espérenme Déjenme ver Sin doxearme Gente Porque Ustedes son muy listos Para ver Como me doxeo Les voy a peñar La tienda De creadores Creo que eso No Miren Ahorita Este De una vez Déjenme Ya Ahorita les muestro Cuantos puntos Tengo Porque todavía No compro La skin Que voy a sortear Entonces Espérenme Déjenme Compro La skin Que voy a sortear De una vez Ok Ahí está Ya tengo Esta skin Ahí está Ya tengo Esta skin Podría ser Que me alcance Para uno De estos pins Les voy a Compartir A ver Dónde están Les voy a Compartir A los De Miren Tengo Tengo Estos posibles Premios Creo que Solo me alcanza Ahorita Para los Pines Solo me va A alcanzar Para los Pines A ver Dónde Está Miren No sé Si quieren Alguno De estos Pines ¿Cuál Les gustaría Que regale Mañana? Creo que Me alcanza Para unos Pines Mañana Haces En vivo Hola Sofía Este Si Lo hago Brenda ¿Cuál Pines Les gustaría Que estuviera Regalando Mañana En este Juego Entonces Tengo Que estar En Tres Directos Probablemente Malexis Probablemente Mañana Se viene Ruleta De Carlos No Lo voy a Hacer Hoy Rusman Lo voy a Hacer Hoy Pero Ahorita Nada más Con la Gente De Twitch Se Te Hacen Muy Caros Funko A ver Dicen El Chino El De Ramadán A mi La verdad La que Me gusta Es la Que Se Llama Happy El De Clover No Me gusta Tanto Y No Se Si Ya Lo Tenga Mejor La Skin Les Gustaría La Skin De Nita Panda A Pino Skin Gente Decidan Que Quieren Ganar Mañana De Va A Hacer Su Concurso De Pascua Hola Daniel Soy Tu Fan Hola Fernan Como Estas Quería Que Alguien Me Reconociera Ay No A poco Si es El Verdadero Fernan Flo No Es Cierto Si Ni Es El Verdadero Fernan Flo Que Mentirosos Son A ver Gente Voten A ver Funko Puedes Hacer Una Aquí Funko Puedes Este Puedes Hacer Una Encuesta O Alguno De Los Si Están Bien Caros Y Todos Esos Los Regalaron Pues A ver Voten No Me Alcanza Para La De Rico O Era Kar Sultano Era La De Rico Gente Oigan Me Faltan Me Faltan Puntos Me Falta Como El Doble Ahorita Ya Solo Me Quedan Miren Ya Tengo 18k De Puntos Entonces Eso Lo Que Tengo Por Eso Dejen Su Follow Para Que Puedan Regalarlos Hola Nox Como Esta No Creo Que Es El Verdadero No No Es Skin A ver A ver Que Este Como Se Consiguen De Esos Pues Siendo Creador Gente Y Haciendo Mucho Contenido Así Es Como Se Conside Ah Espérenme Dejen Les Comprar Les Comparto A los De Tik Tok Para Que También Vean Voy A hacer Una Encuesta Rápida Funko Me Puedes Ayudar Es Que Si no Me Doxeo Pérenme Pérenme Unta 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 Ahí Está Para Que Vean Los De Ahí Está Gamer Miren Tengo Estas Tengo La Que Dice Estos Pines Y Tengo Esa ¿Cuál Les Gostaría? Voy A hacer La Encuesta Aquí En En Tik Tok Digo No Hay Tantas Personas Pero Pues Ahí Voy Ahí Voy Encuesta A ver Déjenme Hago La Encuesta Que Que Regalamos Mañana Que Regal La Ay Que Regalamos Que Regalamos Miren Puede ser Skin Skin De Nita Es que Saben Que Siento Que Esa Skin De Nita Ya Todo Mundo La Tiene Pin De Trébol Este Lámpara Pin Lámpara Amarillo Amarilla Amarilla O pin Es una Lámpara Roja No Bueno Ustedes Me Entienden Ahí Está Creo Que Es Para Lo Que Me Alcanza Conejos Modo Pobreza Ahí Está Voten Voten Hola Este 8A Voten Hay Una Encuesta Aquí En Tik Tok Para Que Voten Este Que Les Gustaría Que Regale Ahorita Hago La Encuesta Aquí En Youtube Déjenme Un Segundo Déjenme Ver Si Puedo Hacer La Encuesta Por Acá A Ver No Sé Si Puedo Hacer Encuesta Creo Que No Puedo Hacer Encuesta En Youtube Déjenme Bueno Ya Que Los Vieron Ok Déjenme Les Dejo De Compartir Pantalla Gente Dejen Les Dejo De Compartir Pantalla Ahí Está Déjenme Voy Acá A Youtube Donde Estamos En Youtube Voy A Hacer Encuesta Para Ver Que Les Gustaría Que Regale Que Regalo Que Regalo Skin Skin De Pin De Trébol Pin De Lámpara Amarilla Es Que Ahorita No Hay Como Muchos Regalos A ver Ahorita Nada Más Está Ese Pin Lámpara Roja Ahí Está No Sé Cuál Les Gustarías Ahí Está La Encuesta Vote Por Cual Quieren Que Esté Sorteando Y Ahorita Les Digo Vamos A Practicar Un Poco Cómo Voy A Hacer Concurso Todos Peleando No Peleen Conejos No Peleen Funko Funko Aquí Votaron Por La Skin Tan Bonitos Los Pines De Lámpara Yo Diría Que Esos A Ver Twitch Votó Por La Skin Y Si Me Alcanza Para La Skin Y De Tengo Cinco Hola Daniel Cómo Estás Hola Jax Cómo Estás Bienvenido Skin Denita Hay Votación Gente Hay Votación Qué Regalo Todos Están Votando Por La Skin Eh Muy Poquitos Están Votando Por La Lámpara Roja Pero Casi Todo Se Lo Está Llevando La Skin Denita Si Quieren Que Regalen La Skin Denita Cuánto Cuesta La Skin Denita Alguien Sabe Alguien Que No La Tenga Y En Tik Tok Está Ganando También Ah No En Tik Tok Ganó Que Regalemos Pin Como Así Gente Del Tik Tok Son Los Únicos Que Piensan Diferente Quiero Jugar Ay Perdón Les Estoy Compartiendo Perdónenme Gente Del Tik Tok Les Estoy Compartiendo Otra Cosa Miren Casi Me Doxeo En El Tik Tok Y Ni Cuenta Me Doy Este Aquí Les Voy a Enseñar Ahora Si Ya Que Ganó Pues Al Parecer Va Ganando La Skin Denita Les Voy a Enseñar Ahora Si Ok Primer Pista De Lo Que Acabo De Anotar Lo Anoto En Un Papel Para Que Sea Como Más Para Que No Digan No Con El Lo Cambiaste Bla 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 Porque Ya Los Conozco Ok Vamos A Poner En Supervivencia Ustedes Se Tienen Que Poner Al Brawler Que Creen Que Yo Este Yo Elija Si Alguien Escoge Al Brawler Si Por Ejemplo No Se Pongo A Pam Si Por Ejemplo Aquí Dice Pam Y Tres Personas Escogen A Pam Pude Haber Un Ganador Están Listos Ok Les Voy A Dar La Primer Pista Es Del Género Masculino Un Brawler Que Es Del Género Masculino Ejemplo Cual Sería La Segunda Pista La Segunda Pista Es Ay Es Que No Sé A Ver Espérenme Déjenme Déjenme Busco Una Segunda Pista Es Que Cualquier Cosa Que Les Diga Ah Ya Sé En Su Vestimenta Tiene Color Morado Tiene Color Morado En Su Vestimenta Ahí Está El Código Para Los Que Quieran Entrar Tiene Color Morado En Su Vestimenta Voy A Este Bueno Si Tiene Color Morado En Su Vestimenta Ah Que Más Género Masculino Morado En Su Vestimenta Estoy Hablando De Una Skin Normal Las Skins Que No Son Este O sea Las Skins Normal Del Brawler O sea Un Brawler Sin Sin Tener Skin Ok La Tercer Pista ¿Cuál Sería La Tercer Pista? Híjole La Tercer Pista Ya Siento Esto Ya Nada De Decirles La Tercer Pista Falta Una Persona Para Que Puedan Entrar Estamos Jugando Divina Quien Ok La Tercer Pista Es Ay No Sé Cuál Podría Ser Digamos Que No Es Un Humano No Es Humano Esa 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 Pista No Es Un Humano Ok Ahí Están Las Tres Pistas No Es Un Humano No Es Este Tienen Su Vestimenta Morado Y Es Del Género Masculino Están Listos Yo No Me Voy A Poner Al Brawler Yo Me Voy A Poner Otra Cosa Yo Me Voy A Poner Me Voy A Dejar A Ems No Es Claramente No Es Ems Entonces Este Adivinen Aquí En El Papel Tengo Que Brawler Es Entonces Esperemos Que De eso Se va a Tratar El Juego De Mañana Y Las Personas Que Vayan Adivinando Como Son Cinco Voy A Escoger A Un Ganador De Cada Ronda Y Este Yo Creo Que Voy A Hacer Cinco Ruletas Voy A Hacer Cinco Ruletas Y Aún No Decido A Cuánta Gente Voy A Poner En La Ruleta Entonces O A A Ver Gente De De eso Va Tratar El Juego Y Pues Obviamente Como Nada Más Voy A Tener Cinco Esquins Pues Y Vamos A Estar Jugando Un Buen Rato Entonces Para Hacerlo Divertido Pues Va A Haber Varios Va Haber Varios Ganadores Y Ya El Que Tengan La Suerte De Ganar En Ruleta ¿Están Listos? Ayer Me Compré Una Caja De Bombones Ok ¿Están Listos? Ok Ahí Está Gabriel ¿Cómo Estás? Mucha Suerte Gente De eso Se trata Este Juego Del Día De Hoy Hola Miguel Gracias Gracias Miguel Por esa Rosa Yo Soy El Chino Soy Latino Ya Sabes Ok Ok A ver Vamos A ver Recuerden Que Ahorita Es Juego Denle Listo También Si No Le Dan Listo Este Lo Saco Y Perden Su Oportunidad Literal Su Oportunidad Se Va A En Que Puedan Entrar Y En Que Adivinen Entonces A ver Que Tal Gente Dicen Que Es Spike A Ver Vamos A ver Si Alguien Adivinó Nadie Adivinó Dije Que No Era Humano Porque Se Pusieron A Mortis Dije No Es Humano Porque Se Ponen A Mortis Y Mortis Es Un Humano Y Chester También Es Un Humano F Gente O sea Hay otros Brawlers Saben Por Ejemplo Cordelius Pues Sepa Que Es Porque No Se Ve Que Es Humano Y Pues Frank Pues Frank No Es Un Monstruo No No Es Humano El Robot Fino O El Spike Ahora No Trae El Peinado De Chuli Hola Jax Yo Soy El Chino No F Gente Nadie Adivinó Pásenme El Código Ah Si Gabriel Ay Estaba Bien Fácil Gente Bien Pudo haber sido Un robot O Pudo haber sido Alguna otra cosa Que no fuera Un brawler humano ¿Cómo ¿Cómo estás Beto? No No Tampoco Es El Primo Aquí No Leen El Chaza Ay Si Si Te Leí Si Te Pregunté Hace rato De Cómo Te Fue En La Película Eh Yo Viendo La Tele En Belch Es Cordelius Pero No Lo Tengo Efe Gente Nadie Adivinó Así Es Que Nadie Hubiera Ganado Esta Partida Porque Ahí Alcanzan A A ver Déjenme Déjenme Bajo Alcanzan A ver ¿Qué Puse? ¿Se Lee? Era Este Gente Era Roofs Era Roofs Gente Ahí Está Miren Roofs ¿Ya Vieron? Era Roofs Dije Que No Era Humano Ahí Está Ay Perdón Pero Mi Mi Pluma No Pinta Bien ¿Ya Vieron? Era Roofs ¿Se Alcanzan A Ver? Roofs Gente No Adivinaron No Adivinaron Conejos Efe De eso Va a Tratar El Juego De Mañana Así Es Que Ya Saben Pequeño Spoiler Alert De Lo Que Van A Jugar Mañana Era Spike Si Lo Estoy Poniendo Ya No Se Ve Yo Lo Dije Ni Modo Hola Brenda Hola Te Extrañé Ni Lo Tengo Y No Alcanzo A Entrar Quieren Otra Otra De Prueba Otra De Prueba Oigan Ya Estoy Bien Despeinada Ya Todo Ya Hora De Dormir Gente Estamos Acá Y Nos Ignoran No No Los Estoy Ignorando Gabriel Si Los Leí Pero Tienen Que Entrar A la Partida Tienen Que Entrar A la Partida Si No No Cuenta Felicidades Aaron Por Tu Skin Legendaria Angel Mi Instagram Está En Mi En Mi Perfil En Los Enlaces Ahí Pueden Entrar Nadie Adivinó Gente F Nadie Adivinó Yo No Lo Tenía Por Eso No Lo Escogí Puse F Tienen Que Tener Al Brawler Entonces Más Difícil Para Los Que No Tienen Todo El Brawler Probabilidades De Ganar Hay Pocas Gente Hola Es Es Keeper ¿Cómo Estás? Oye Yo Voté Por La Skin Denita Ok Gente Entonces Este Mañana Se Compra Skin Denita Ay Es Que No Se ¿Sabes? Me Lo Si Créanme Que Obtener 10k De Puntos No Es Tan Fácil No Es Tan Fácil Tengo Que Pensar Cómo Les Regalo Esa Skin No Se No Se Eso Podría Esperarme Es Que Saben Que Tengo Hasta El Hasta Que Fecha Tengo Tengo Hasta El 5 De Mayo Ah No Tengo Hasta El 30 De Abril Enero Febrero Si El 4 Sabrino Tengo Hasta El 30 De Abril Para Obtener La Skin De Rico Probablemente Si Lo Pueda Lograr Pero Porque Tengo 18k Entonces No Se Solamente Me Faltan 3 Brawlers Y Justo Te Falta Rufs Unimodo Gente ¿Cuál Cual es El Código El Código De Qué Bueno Conejos Te invito A regalarme A Vivitor Cuando Salga Es Una Invitación Tu Contraseña ¿Cuál Contraseña? ¿Es Una Canción De K-pop Mi Contraseña? No No es Una Canción De K-pop No No es Una Canción De K-pop Es Una Canción Que Seguramente No Van A Conocer Al Artista Porque Justo Del Artista Que Les Hablé De Que Pidieron Matrimonio En Su Concierto De Ese Artista Es El Que Es Mi Contraseña Entonces Probablemente No Lo Sepan Porque No Les Dije Qué Artista Era ¿Cuál Es El Código Para Entrar A La Partida Pues Nada Gente Ya Me Voy Ya Me Voy Me Voy A Quedar Este Un Rato En Twitch Así Es Que Este Nada Más Voy A Hacer El Sorteo De La Gente Que Me Siguio En Discord Y Ya Me Voy De Las Otras Redes Porque Si No Este Me 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 Banea Entonces Este No sé Por qué Twitch Me dejó De Mandar Gente Pero Yo Creo Que Fue Porque Hice Lo Del Sorteo Entonces Ya No Lo Voy A Volver A Hacer Ya No Lo Voy A Nos Vemos Mañana Conejos Ya Me Voy Porque Tengo Que Este Tengo Que Seguir Editando Un Video Que Quiero Subir Este Fin De Semana Entonces Cuídense Mucho Me Quedo Un Ratito En Twitch Nos Vemos Hacks Chao Con Y Nos Vemos Hacks Gracias También Que La Fuerza Te Acompañe Hacks Adiós Es que Para Adiós Ángel Adiós Dónde Está Este Brenda Brenda Que Se Quedó Aquí Todo El Stream Oigan Brenda Es Fan From Hell Gracias Brenda TKM Gracias Nos Vemos Got Nos Vemos Este Mecha Godzilla Como Que Mecha Godzilla Me Sigue Wow Nos Vemos Mecha Godzilla TKM Godzilla Gojira TKM Gojira Este ¿Cuál Es El Código? Pues Ya Ya Se Acabó Gente Ni Modo Ahorita Nada Más Voy a Hacer La Ruleta Oigan Si Rusma Vuelve A Ganar Está De Suerte ¿Cómo Te Llamas En Twitch? Me Encuentran Como Conegiri Todos Los Links De Mis Otros Canales Están Aquí En Youtube Donde Están Los Enlaces Donde Dice Acerca De Mi Con Eso Pueden Seguirme Nos Vemos Gente De Youtube Gracias Por Haberme Ayudado A Llegar Esa Meta Son Increíbles Déjenme Ver Cuántos Somos En Youtube Oigan La Gente De Youtube Gracias Gente No saben Lo Feliz Que Me Hicieron Hoy Sin llorar Sin llorar Este Pues Nada Nada Muchísimas Gracias Casi Llegamos A los 170 3.170 Entonces Muchísimas Gracias A todos Hola Ramiro Hola Richems Yo te sigo En Instagram Gracias Ángel Te Amo Soy Tu Seguidor Gracias Daniel Muchísimas Gracias Daniel Qué lindo Te ves Hermosa Gracias Gracias Hola Dylan ¿Cómo Estás? Bienvenido A ver Gente Pues A unos Para la gente Que está Acá En el En el Discord Lo que Estaban Esperando Se viene Gente Se viene Este Skin Para los Reales Nos vemos Gente Del Tiki Taka Todo el Chat De Brol Anda Llorando Nos vemos Conejos Gracias Miguel Muchísimas Gracias Por las Rosas TKM Miguel Gracias Gracias Nos vemos Gente Del Tiktok Y De Youtube Aquí Les dejo Mis redes A la Gente Del Tiktok Cuídense Mucho Adiós Gente De Youtube Adiós Lady Adiós Meca Godzilla Eh ¿Cómo Se llamaba? Rufs Wisin Era Rufs Nos vemos Cuídense Bye